Tienen que ser unos ardos trabajadores, perseverantes, que si no sucede ahora, sucede mañana. O sea, a mí se me abrió la puerta, como yo te dije al principio, dos años con un disco debajo del brazo. Yo tocaba una puerta y me la cerraban, tocaba 10. Yo tocaba 10 puertas y me la cerraban, tocaba 100. Este episodio llega a ustedes gracias a Scotiabank, Maderas Ibéricas, Farmacia Los Hidalgos, Infinity, Mr. Home y La Pucamayma. Maneja las necesidades bancarias de tu negocio con la mejor cuenta. La cuenta transaccional productiva de Scotiabank es la herramienta esencial que necesitas para llevarlo al siguiente nivel. Recibe hasta un 2% de interés anual, realiza depósitos y transacciones 24 horas al día, todos los días, a través de Scotiabank Empresarial. Llama a nuestro centro de servicio de Banca Empresarial para más información al 809-381-6530. Oye, mi Ramón, hay como una cosa que yo no invento. ¿Con qué, viejo? Con mis medicamentos. Por eso los compro en Farmacia Los Hidalgos. Quienes desde 1975 están brindando atención farmacéutica confiable, trayendo seguridad y confianza. Farmacia Los Hidalgos, atención farmacéutica confiable. Si tu fin es la calidad en maderas, laminados y terminaciones, finces tu marca. Oye, mi Ramón, esos pisos de madera dan un feeling ideal. Así es, Javier, y déjame decirte que en su almacén local encontrarás una gran variedad de diseños para crear tu ambiente perfecto. Y te ofrecen entregas locales y regionales para tu comodidad. Una vez más, si tu fin es la calidad, finces tu marca. Distribuido por Maderas Ibéricas. Síguelos en arroba maderas ibéricas. Bienvenidos, señores, nuevamente a su podcast de negocios pesos pesados. Oye, me hacía falta. Yo te iba a decir que tú le hiciste eso como con un ímpetu. Oye, la verdad que yo estoy súper contento. Bueno, estamos en la recta final de esta temporada. Todavía quedan dos o tres episodios. Pero esta semana en particular yo estoy mega contento. Y yo me imagino que hay mucha gente contenta porque con estos tapones escolares ahora hay más tiempo. Sí, si ahora no escuchan con más calma. Tenemos que cuadrar bien las próximas temporadas con la época ecolar porque, Dios mío, la calle está on fire. O cuadrar el opening con la entrada al colegio. Con la entrada al colegio, algo así, totalmente. Bueno, ¿sabes qué yo quisiera? Y yo no quiero esperar el último episodio para... Yo quiero dar la gracia a los patrocinadores. Sí. Yo quisiera dar la gracia a Scotiabank, a Farmacia Los Hidalgos. Quiero dar la gracia a Maderas Ibéricas. A Infinity, Mr. Home. La poca maima. Pero cálmate, mi hija, no dañes el asunto. No digo nada. En orden. Le quería dar la gracia porque, gracias a esos patrocinadores, nosotros esta temporada hemos podido lograr un montón de cosas. Nosotros hemos logrado salir del estudio, que eso cuesta. Y es gracias a los patrocinadores que nosotros logramos eso para poder llevarle a nuestra audiencia ese footage adicional. Traerle esa experiencia, digamos, más inmersiva, ¿verdad? De todo el contenido que nosotros tenemos. Y yo creo que, aparte de que son muy buenas pagas nuestros patrocinadores. Eso me encanta. ¡Efríate! ¡Efríate! No, no, pero es verdad. Nosotros no tenemos un patrocinador que se atrase, ni mucho menos. Aparte de que no quieren meterse con el contenido. Ellos no quieren, ellos no exigen nada. Libertad editorial. Sí, buenísimo. Pero también, esos patrocinadores nos permitieron a nosotros hacer algo, una gran hazaña, o la gran hazaña de esta temporada, que fue otorgar la Diebeca. Correcto. Diebeca, tal vez la Pucamayma, que es el otro patrocinador del party, junto al TEP de la Pucamayma, el pasado lunes, nosotros entregamos Diebeca. Y de verdad que fue uno de los momentos que yo más contentura y emotivo tenía. Ahí se pincharon por la gente. Ahí se lloró un poquito. Me confieso haberme pinchado. Se lloró un poquito. Yo quisiera que Diana, en estas palabras, o luego de estas palabras, ponga un poquito, un pedacito, o foto, o un... Algo. Un poquito. Yo creo que mi mamá tiene un video, te lo va a mandar, Diana. A ver si tú lo pones por ahí. De verdad que fue muy, muy, muy chévere el ver a estos 10 jóvenes que, nada, recibiendo las becas. Y yo creo que lo más importante de estas becas es que no fueron creadas ni diseñadas para lo que menos tienen. Es para lo que más merecen. Y por eso fue en base a mérito. Felicitamos a aquellos que se la ganaron, que también va a salir su foto aquí. Que, por cierto, la pasamos súper bien con toditos. Sí, bueno, duramos un ratazo. Súper buen rato. Y gente que está súper, súper comprometida. Muchos de ellos ya tienen una carrera inicial y están cogiendo esta beca para complementar sus carreras y lo que ya tienen. Y de verdad que salí súper, súper contenta de esa experiencia porque incluso hablamos de qué planes tienen. Y ¿sabes qué me dio risa? Como uno puede identificar que va a estudiar cada quien como por su forma y su güey. Entonces, tú eres el que va a administrar mi pyme. Tú quieres publicidad. Tú definitivamente eres de logística. O sea, era súper cool. No, yo creo que ojalá esto sirva de inspiración para otras plataformas, para otros programas. De que se den cuenta de que nosotros que tenemos cierta audiencia, cierta comunidad, como le quieran llamar. Tenemos la oportunidad también de devolverle algo a la sociedad. O sea, tratando de que la sociedad, en este caso todavía, dominicana, cada día sea mejor. En caso de nosotros que los negocios, yo creo que hay un pequeño aporte para la sociedad. Y ojalá que venga volumen 2, 3, 4, 5 de todo eso. O sea, que sigan no apoyando para que haya volumen 3, 4, 5, 7. Y a los becarios, yo creo que su apoyo mayor es que sean exitosos en sus estudios para que la Pucamayma y el TEP también se motiven a hacer una segunda ronda. Bueno. Diana, si tú le vas a dar play a algo, dale play ahora. A ustedes, beneficiarios de las becas, les exhorto a aprovechar esta oportunidad de una profesionalización con la calidad del TEP de la Pucamayma. y disfrutarse el trayecto. Yo creo que ya solo me queda decir, vamos arriba. TEP de la Pucamayma, muchísimas gracias, muchísimas gracias por darnos a nosotros esta oportunidad de poder encaminar esta 10 beca pesada. No hay nada que la motivación, el entusiasmo y el esfuerzo no puedan superar. Y claro, lograr la meta de convertirnos en un peso pesado y una referencia para todos los demás. Bueno, señores, vamos arriba con el episodio de hoy. Yo creo que a mí me encanta traer como temas que no hemos tocado, temas un poquito más artísticos porque me siento como un chingaltito. Esto me gusta, esto me gusta. Cuídense que Gustavo es un artista frustrado. No, tú no te quedas atrapado. No, pero es diferente porque lo de Gustavo es más como... A él hay que suelterlo como un men en un país que nadie lo conozca y que nos reportan para acá. Y yo creo que él se suelta y llega... Y va a llegar a ser socio de Carlos Sánchez. Bueno, yo hablé con Carlos y probé con él dos chistes ya. Ajá. A ver qué tal. Ay, verdad. Le gustó, le gustó. Le gustó. Pero nada, hoy tenemos aquí un invitado, un invitado de una industria que me parece que no hemos tocado. Le dimos, hablamos un pelín de esa industria cuando tuvimos por aquí a Santiago Matías, pero no en una profundización de este negocio. Pero yo creo que también esto ya es un giro diferente. Un enfoque diferente. Estamos hablando de una persona que ha manejado artistas, que han ganado Billboard, que han ganado Premio Lo Nuestro, que han ganado Grammy Latino, que han ido a Viña del Mar y han ganado Gaviota de Plata de Oro, por ahí que anda el asunto. De verdad que yo estoy loco por aprender de esta industria. ¿Cómo funciona? También vamos a hablar un poquito de mercadeo. Señores, el mercadeo no es redes sociales nada más. Y en la música es súper complejo. Claro. Y yo quiero saber cómo funciona eso. No, y que de eso depende también todo esta, con este mundo tan digital, y eso creo que vamos a entrar más en profundidad con todo eso. O sea, antes, tú ahora entre TikTok, entre Shorts, entre Reels, o sea, pegar una canción en algo totalmente diferente, que antes iba a una estación de radio y pedí que te pusieran la música. Entonces, igual vamos a hablar de todo eso, para que... Bueno, para ese momento hay una persona que ha trabajado con Mili Quezada, con Zaccaria Ferreira, con Techi Fatule, Proyecto Uno, pa, 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 pa. Son como 700. Santi Papo, Eddie Herrera, Fernando Villalona. Ilegales. Ilegales, Miriam Cruz. Bueno, señores, con ustedes el señor Porfirio Popi Piña. Bienvenido. Bienvenido. Te decimos Popi. Popi, Popi, Popi. ¿Pero eso es por Popi o por Guau, Guau? Eso fue antes, esa era de Popi, Papi y Guau, Guau. Desde mucho antes. Desde mucho antes. Gracias por invitarme a Pesos Pesados y estoy sumamente contento de estar aquí con ustedes. No, gracias por venir, gracias por venir y enseñarnos de esto que nosotros no sabemos nada. Y que probablemente es una gran incógnita para la mayoría de las personas que disfrutan de la música. Eso es así. Y yo creo que, bueno, si tuviéramos hablando con un músico, yo me imagino que el inicio de un músico es que, bueno, encontró una guitarra tirada por ahí, le gustaba la música de jovencito, y arrancó a cantar o lo que fuese, o tocó un instrumento. Ahora, en el caso de quien está tras bastidores y el que se encaiga de que esta guitarra se pueda dedicar a su mundo artístico, ¿cómo inicia una persona? ¿Cómo inicia Popi? ¿Cómo inicia Porfirio en este mundo? En realidad es pasión por la música y DJ frustrado. Primero audiófilo, en realidad. Yo me gustaba escuchar, aunque ya no lo hago, música en alta definición. Luego pasé a ser DJ y tuve la oportunidad en Estados Unidos de reunirme con dos grandes amigos, Pavel de Jesús, ingeniero de sonido y productor Nelson Zapata, líder de una agrupación de merengue en ese entonces llamado Proyecto Uno, y nació el primer grupo de fusión urbana de merengue, dance music y hip hop llamado Proyecto Uno. Yo quiero iniciar un poquito más atrás. ¿Dónde nace Popi? ¿Cómo era Popi en su juventud? ¿Cuáles fueron sus primeros pasos académicos? ¿Dónde tú naciste? Antes de llegar a los Estados Unidos. Yo nací en San Francisco de Macorís, en 1974 me fui a Estados Unidos, estudié allá, me regresaron porque... Me regresaron. Me regresaron. No, yo no tenía poder todavía de decidir. Me regresaron, terminé secundaria en San Francisco, primer año de universidad en OIM, luego regresé a Estados Unidos y... ¿A dónde en Estados Unidos? Nueva York. Siempre en Nueva York, los últimos cinco años de mi vida ahora en Miami. Perdón, pero ¿tú terminaste la carrera en OIM? No, no, el primer año y fui... mi madre escogió la carrera por mí. ¿Esa era? Ingeniero de sistemas. Ok. Trabajé... después de graduado vine aquí a trabajar en computadoras del Caribe, que era la división de One Computers, el Dr. One, que salió de IBM y estaba súper enamorado de quien fue mi primera esposa. Y le entregué al ingeniero que no la posición tenga. Aquí hay un carajito que... que está en INTEC que sabe más que yo de... Bye. Y se volvió para Nueva York. Y me regresé... y me regresé a Nueva York. ¿Y siempre te gustó la música cuando tú eras chiquito? ¿Hubo algún tipo de inclinación hacia eso? ¿O eso fue algo que fue creciendo o creándose ya en la adolescencia o yendo un poquito más viejo? Pues mira, cuando niño en casa de mi tía, porque mi mamá emigró en el 69 a Estados Unidos, había un radio alemán que entraba en las ondas hercianas de Cuba y se escuchaba mucho bolero y mucho son. Y yo me recuerdo a las 5 de la mañana escuchar Sonora Matancera, escuchar Acelia Cruz, escuchar Lucecita Benítez, el trío Los Panchos. Y a mi tía le gustaba mucho la música, el pop antiguo, la balada, bolero. Y yo vengo de escuchar a Julio Iglesias, a José Luis Perales. Luego fui, cuando fui a Estados Unidos, rockero completo. Esa es hora que yo soy calvo. Esa es hora que yo tenía pelo por aquí. Y ahí sí, ya ahí era Jetro Tool, ahí, o sea, todo. Y fui cambiando, la música disco empezó a gustarme, hice como esa transición. Y luego, no soy bailador para nada, pero fui a una fiesta tropical de merengue. Y yo dije, mierda, pero uno le puede hablar a la mujer aquí bailando pegadito, aunque baile malo. Y ahí en realidad me empecé a gustar y a ponerme en contacto con la música dominicana. ¿Qué edad tenemos más o menos? Ahí como 19 años, 20 años, más o menos. Ok, y ya, bueno, ya seguimos en Miami, estamos en Nueva York. Estamos en Nueva York, sí, Miami fue 2018. O sea, toda mi vida. A por reciente. No hemos llegado ahí. No hemos llegado ahí. Entonces, está la novia, que estamos oficiados, ¿verdad? Entonces, con esa oficia, deja el trabajo aquí y te vas a Nueva York. Y eso fue tipo 19 años, 20. No, mentira, tú te vas a graduar ya. Eso fue tipo 21 años, 22 años, más o menos. Ok, y cuando llegas a Nueva York en esa segunda o tercera vuelta, en este caso. Sí, tercera vuelta. O sea, tú fuiste para allá a terminar la carrera. Tengo entendido que empezaste UIM y después allá, ¿qué hiciste? Te quedaste ingeniería del sistema, terminaste. O arrancaste a trabajar y punto. No, no, allá en realidad me gradué en Estados Unidos. O sea, en UIM aquí duré un año. Me regresé a Estados Unidos, me gradué, regresé a República Dominicana y duré un mes aquí y me regresé allá. Allá me casé. Ok. Tuve tres lindos niños ahora, que son la luz de mis ojos y padres y madres de cinco nietos bellísimos. Uepa. ¿Tú tienes nietos? Cinco. Cinco. No nietos, no, cinco. Cinco. Sí, ya. Pero tú no tienes flow de abuelo. No, para nada, no, no, no. No se le ve el flow de abuelo ni un chingo. No, y Alexis tiró ahí que es un hijo de 26 años. Yo, what? Y, bueno, y en verdad yo trabajaba porque nunca como que me gustó la ingeniería del sistema, pero mi madre tenía la visión de que esa era la carrera del futuro. No se equivocó, ¿eh? No, para nada. Y trabajaba como assistant resident manager de El Ansonia. El Ansonia es un edificio icónico en la ciudad de Nueva York entre 73 y 74. Pero calle 73 y 74 y Broadway, donde está AMDA, American Musical and Dramatic School. Y ahí yo manejé el departamento como de administración del personal. Tenía 48 empleados bajo mi mando, entre concierge, seguridad, porters, handymen, pintores, todo ese tipo de personas. Tú manejabas los que se fajaban. Exactamente. Y para eso, como del 89, 90, es que se presenta a hacer Proyecto 1. O sea, que en ese momento, eso fue como su primer introducción al mundo de la música, indirectamente, o del arte. Y después de eso fue que usted entonces empieza ya con... Usted diría que Proyecto 1 fue su primer proyecto artístico. Valga las redundancias. Valga las redundancias. Te puedo decir que en realidad, en la parte audiófila, ahí vi la oportunidad de lo que se llaman los mixtapes, los verdaderos mixtapes, que eran casete. Sí, sí. Vivimos esa época. Vivimos esa época. Exacto. Entonces, yo tenía un mezclador, dos platos Technics, los 1200, y hice una cinta en mezcla y gustó bastante. Se la presenté a un amigo miércoles. ¿Y qué género es que tú mezclabas ahí? Ahí era merengue, tropical, totalmente. ¿Y cuál era tu nombre de DJ? Poppy. Ah, Poppy. DJ Poppy. Sí. Poppy Music. Poppy Music. Poppy Music. Y un amigo que tenía una bodega allá, me dijo, tú deberías traer tres cintas esas, a ver si se venden aquí. Y yo llevé una cajita de 10, la dupliqué y la llevé. Y se vendieron como en dos horas. El diantre. Y yo dije, oh, pero mira, aquí hay un negocio. Y me fui a Chinatown y compré duplicadores. Y empecé a hacer los famosos mixtapes de Poppy Music. Y llegué a vender de uno. Eso es piratería, señores. Eso no se puede hacer ahora, por favor. No, no, espérate, no, espérate. Ese es el equivalente hoy en día a tú hacer tu playlist. Exacto. O sea, tú lo que estabas haciendo era playlist con las herramientas que había en ese momento. Exacto. Y eso fue visionario porque hubo una industria muy lucrativa en la época de los CDs que era, qué sé yo, no sé cuánto, Mix One y Global Mix Two. Y te vendían el CD que tenía a Britney, a Christina y a todo lo que salía en TRL en aquella época. Y bueno, empecé a vender. Eso me llevó a, había una calle muy famosa allá entre la 42 y la 52 y la décima avenida, donde estaba toda la parte del negocio latino. Yo dije, Contra, yo no tengo, yo veía amigos DJs y yo decía, ¿cómo ellos reciben la música gratis? Yo no quiero pagar. Y me fui y fui viendo que estaba Juan y Nelson, estaba Q&A, estaba la empresa icónica de la salsa, Fania, Plátano Records, estaba la parte de distribución de las multinacionales también ahí. Y yo fui, mira, yo soy DJ. Y yo, ah, tú eres el pop y music que vende esto, a Jane Queen's y esto, sí. No, mira, los discos son gratis. Ah, ¿y cuándo es que yo tengo que venir? Tú vienes todos los jueves y te damos lo que va a salir nuevo. Uepa. Claro, para que tú lo me clara y lo pegara. Tiene una forma de promocionar también la música nueva. Claro. Y, bueno, ahí empecé a conocer parte de la industria. Tenía un amigo que trabajaba en 3M. 3M. ¿Lo adhesivo? Sí, son lo adhesivo, pero ellos hacen cinta de grabación. Ok. De dos pulgadas, de una pulgada, de media pulgada, de AT, o sea, digital audio tape. Y descubrí una forma de hacer dinero en República Dominicana diversificando. Yo compraba para un país que vendieran las cintas a menor costo, nunca la enviaba a Kenia o Angola. La mandaba a República Dominicana y aquí 3M de aquí decía, es que no puede ser. Estas cintas no se pueden vender a tanto dinero como Manuel Tejada, Ramón Orlando, todas estas personas aquí. O sea, entre 1989 a 1992, la mayoría de cintas y de los merengues, la salsa, bachata que se grabó, fueron cintas que yo vendí, señor. O sea, lo casé para que la venga. No, 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 cinta de dos pulgadas. Ah, la cinta, la cinta. Sí, estamos hablando cinta de dos pulgadas que quedaba en dos canciones, 48 canales, profesional, una cinta. Pero eso es para grabar en el estudio. Eso es para grabar en el estudio, exactamente. No era de venta. Sí, por eso fue que pregunté, porque estaba yo, dije, ah, ¿cómo lo casé? Sí, sí, cintas que costaban 300, 400 dólares, yo las vendía en 175. Ya. Wow. Y ahora con GarageBand y con... Exacto. Exacto. Y en eso fui conociendo y eso fue lo que me presentó la oportunidad de cuando se presentó lo de Proyecto 1, poderlo presentar a las empresas discográficas. Pero vamos a ver, andemos un poquito de la anécdota de cómo tú te tocas con Zapata y con... Y Pavel de Jesús. Y Pavel de Jesús. Pavel de Jesús. Pavel y Nelson estudiaron juntos aquí en Los Benjamines, un colegio, no sé si todavía existe. Pavel se fue a Estados Unidos, Nelson se quedó aquí, estudió en el Cala Sands. Él luego emigró a Estados Unidos y se encuentran en la ciudad de Nueva York. Y empiezan a hacer lo que es Proyecto 1, la nueva fase de Proyecto 1, de mezclar merengue con House Music. Hicieron una canción llamado Everybody, Everybody, que es de Black Box, en español todo el mundo. Y Nelson va y me la presenta cuando yo estaba trabajando en el Ansonia y me dice, escúchate esto. Y yo le dije, wow, o sea, y blew my mind, como dicen los gringos, o sea, me explotó la mente completamente. Y yo le dije, a esto lo único que le falta es un rapper. Y Pavel dijo, yo tengo un amigo que tiene un primo. Y ese primo es Magic Juan. Ray Rock Checo es el primo de Magic, recomienda a Magic. Y hay una parte que es Magic Juan en esa primera canción y Magic Juan era un artista invitado. ¿En ese momento dónde se grababa? ¿Era en un estudio súper pro? Grabamos en Quad Recording Studio, que estaba, o está todavía, en la 48 y Broadway, como a 300 dólares la hora. En esa época no pagamos ingeniero de sonido porque Pavel era ingeniero de sonido, o sea, estaba de intern. O sea, llevando café y ayudando al ingeniero y no ganaba nada porque los internes en Estados Unidos... ¿Es una pasantía? Es una pasantía, eso es grave. Gana experiencia. Gana experiencia, gana experiencia. Y nos daban las horas más baratas en el turno, lo que le llaman el Graveyard Shift, que es de las 12 de la noche a 6 de la mañana. Ahí nos rebajaban como 100 dólares más o menos. No, mira, pueden usar esa hora a 200 dólares o a 175 dólares. Wow. Y una pregunta, Pavel, ellos cantaban también en Proyecto 1, ellos eran más como los productores musicales del arreglo, la pista y demás, porque en Proyecto 1 era Magic Juan y más gente. Pavel es el productor, el ideólogo, junto con Nelson, de lo que es la fusión de merengue, Magic, como te dije, fue un artista... Del género. Del género. Magic fue un artista invitado y, bueno, se hizo esa primera canción. Ellos me dijeron, necesitamos grabar saxofones, necesitamos grabar trompetas y no tenemos dinero. Y yo dije, ah, pero déjame ver, yo tengo un dinerito ahí en la cuenta, déjame preguntarle a mi esposa si lo puedo gastar. Y ella me dijo, puede gastar 500 dólares. Y con esos 500 dólares se hace la primera canción de lo que todo el mundo conoce como el Grupo Proyecto 1, que es Everybody, Everybody, Todo el Mundo de Black Box. Oye, qué pena que por los temas de YouTube no nos podemos dar play a la canción para que la gente la escuche. Pero ya ustedes saben, pero le podemos poner el link abajo. Sí. Como para ir yendo a la cronología de lo que vayamos mencionando. Debe estar en YouTube esa canción. Debe estar. Sí, obligado. Y una pregunta por curiosidad, y vas a una cómica la pregunta. Magic se llamaba Magic en ese momento. Sí, Magic Juan era un rapero que quería ser, bueno, es rapero, pero quería hacerlo en inglés. Ok. Completamente. Sí, Magic Juan es hijo de uno de los médicos más prominentes en la ciudad de Nueva York, el Dr. Wilson. Y Magic era el popi del grupo. Todo el mundo cree que Magic es del Bronx y es un tigre. Magic graduó en un mercadeo. Magic es de una familia multimillonaria dominicana. ¿En serio? Sí. No reno. Mira tú. Para que sepa, y del médico más prominente. O sea, a Magic a los 15 años, cuando salió el Mercedes 1.90, eso fue su regalo de 15 años y un Rolex. Y una fiesta con uno de los raperos más, pero de allá, de New Jersey. Él vivía en una de las áreas de New Jersey de millonarios. O sea, imagínate. Y luego de esta canción, de esta primera canción, de esta aventura también, porque hemos... Y qué chévere suena el de decir, oye, primero vamos a mezclar el Merlin con House. Luego no hay dinero para grabar, pero espérate, tampoco hay dinero para grabar los instrumentos de manera individual. Lo que fuese, aparecen los 500 dólares, o estamos dispuestos a invertirlo, por así decirlo. Aparece Magic, sale esta canción. ¿Qué sucede cuando sale esta canción? ¿Y cómo sale? ¿Cómo la sacan? La sacamos de nuestro propio sello. Se llamaba PNP, Pavel, Nelson y Poppy, o Poppy, Nelson y Pavel. El que estaba en el medio era Nelson. El que estaba en el medio era Nelson, exactamente. Y fue distribuida por un sello discográfico que empezaba en ese momento, distribución, llamado JIN Records, de Juan Hidalgo y Nelson Esteves. Y nosotros tuvimos que, fue en vinilo, nosotros tuvimos que pagar la primera manufacturación de eso. O sea que yo también tuve que conseguir como mil trescientos y pico de dólares, pagar el mastering que se hacía en Silver Plated para hacer toda la duplicación. Que es como un troquelado más o menos. Es como un molde, es como un molde. Es como un molde, exactamente, eso es. Para aquellos más jóvenes. Hacer música antes no era tan fácil. Esto salió como un sencillo, no un álbum. Esto salió como un sencillo, exacto. Entonces, imprimimos mil copias y tú sabes que no se vendió ninguna. Entonces, nosotros íbamos todos los fines de semana. Vale decir que Pavel trabajaba con los remixers y los DJ más pegados en ese momento. Él era asistente. De la radio. No, no, en el estudio de grabación. Él trabajaba con John Popo, que es uno de los ingenieros más veros que hay. Y asistiendo a los productores, Satoshi Tomei, los que inventaron todo ese house music, él trabajó con ellos. Por eso es que él es Frankie, ¿cómo se llamaba? Frankie Knuckles, Dave Morales. Su nombre es Frankie Knuckles. Sí. Tiene nombre como de los sopranos. Ajá, sí. Pero imagínate, Pavel trabajó en todas las remezclas de Mariah Carey, Michael Jackson. Tú buscas la discografía de Pavel de Jesús, Color Me Bad. Es extensa antes de estar en la música latina. Ah. Completamente. Y una pregunta. Y por eso trae esos colores nuevos. Exacto. Ya, para allá iba la cosa. Porque a mí algo... Me siento como un altito hablando. Claro, esos colores nuevos. No, pero aquí voy yo. Por ejemplo, yo creo que la definición de mi época de música es esa. O sea, yo... Porque la época de música... Yo cuando oigo a mi mamá hablando de su época, eso oscila como entre los 10 años, que es cuando uno empieza a oír su propia música, ya antes de la adolescencia, hasta obviamente lo ventilargo. Pero, o sea, el Merenhaus marcó mi vida. O sea, Gustavo no me deja perder. Yo estoy más vieja que Gustavo. Y yo lo ponía a él. Bueno, a ti, Mackey, a ver. A ver, ahora no voy a hacer show y cosas conmigo. Hacíamos remix. ¿Te acuerdas los remix en lo que haces? Dale la pausa. Ahora mete a Sandy Papo. Espérate, dale la pausa. Ahora mete a Proyecto 1. Y así sucesivamente. Ese género causó sensación. Pero yo quiero, antes de llegar a la sensación, yo quiero saber cómo llegó a ser una sensación. Porque todavía no me vendió un disco. Mi pregunta va hacia el inicio. ¿Ustedes sabían, cuando tú lo escuchaste, que it blew your mind, como tú dijiste, ¿ustedes sabían que ustedes estaban sentados en algo que iba a revolucionar la música latina en ese momento? Esto es antes de que no se vendiera ningún disco. No, para nada. O sea, tres jóvenes en diferentes campos, ¿verdad? Uno como ingeniero de sonido productor, uno como artista, Nelson, y uno que le gustaba la música y pudo descifrar que esta fusión estaba diferente, porque era lo que me gustaba, que estaba diferente. Pero lo hicimos por hacerlo, por pasión a la música. Yo no sabía mercadear. Yo no sabía vender un disco. Yo no sabía cómo se hacía. Entonces, lo que sucedió fue lo siguiente. Por los próximos años y medio, dos años, nosotros, tengo que darte un dato que es súper cool. Nelson Zapata, trabajaba en Pfizer, Pharma Circle, y el sometimiento de lo que hoy se conoce como Viagra, fue el que lo fue a hacer en Washington, trabajando en Pfizer. Hoy él se convirtió en un ídolo de muchos. Sí, que en realidad era una droga para matar ratones, señores. No, y era algo también como para otra condición, para el corazón, una cosa así. Sí, porque lo que dilata es, ¿verdad? La sangre y ensancha las venas y puede un mejor flujo. Exacto. Y bueno, nosotros íbamos por medio Pavel, que conocía algunas discotecas, podíamos entrar gratis, en otras no, teníamos que hacer fila, pagar 10 dólares para entrar cada uno. Allá en Estados Unidos venden una botella de cerveza que le dicen 40, es porque 40 a 11 que tiene. Como no teníamos mucho dinero, yo casado, con hijos, ellos trabajando, no ganaban. O sea, teníamos el diario vivir, un 40 entre los tres, rápido, para tener un bus y entrábamos. Pero teníamos que tener los 20 dólares para brindarle el trago al DJ. Escucha esto. Además nosotros hacíamos darle la espalda y hacía él, ¡pum, pum, pa' la basura! El disco, claro. Al disco, claro. Yo también fui perseverante. Había una emisora llamada WKDM, que la manejaba Raúl López Bastida. Y donde sonó por primera vez fue Nelly Carrión, una DJ de radio que le dicen La Muñequita. Y sonó un julio de 1991, Everybody, Everybody, por primera vez. Que estaban buscando canciones nuevas. Y como yo iba todos los jueves y me sentaba y llevaba café, y daba el disco, y daba el casete, y daba el disco, y daba el casete, y yo estoy seguro que ellos lo votaban y lo votaban. Bueno, me lo dijo Candy Sin Tronco, hoy es una de las directoras de El Sol en Washington. Me dijo, nosotros votamos discos de esos tuyos que tú no te imaginas. ¡Ay, Michelito! ¡Ay, exactamente! Y en todo ese momento, o sea, ¿se quedaron con esa canción? ¿Pero no volvieron a grabar hasta esperar que está en gran para? Sí, nos quedamos con esa canción. Nos metíamos en el estudio a hacer inventos. Y hicimos otros covers también. Hicimos Money Talks de Delight. Hicimos Tan Interesada. Que eran covers hechos en merengue. La parte chistosa es que buscaron a Ramón Orlando para que arreglara, y Ramón todavía, aquí en República Dominicana, no se sabía lo que era un sample, que era agarrar una parte de una canción o una grabación y duplicarlo varias veces. Y cuando se grabó la sección de percusión, que Pavel le dijo, ok, grabe en percusión, mano, palo, mano y palo juntos, va, ya, listo. Pero ¿y la canción? Dice, no, no se preocupe, ahora. Entonces se llama un Speed 1200, aquí sampleamos y escucha. Y le pone el loop completo de la canción. Piano, no, no, nada más graba esto. ¿Pero ya eso era digital o seguía haciendo nada? No, esa era donde empezaba a digitalizarse la música. Ahí. Un sampler. Claro, claro. Imagínate, entonces él estaba como que, oh, y esto, esto no ha llegado a República Dominicana. Esto es pre-fruit loop. O sea, un sampler. No, todo es fruity loop. Fruity loop salió así. No, no había ni Digital Performer, ni había Pro Tools todavía. O sea, un sampler como un sintetizador. Es, sí, un aparato que tú tienes varios botones, tú grabas una parte de una canción y puedes crear un loop que se toque varias veces la cantidad de minutos que tú quieras. O sea, tú no, el baterita no tiene que tocar. Si hay el mismo, si hay el mismo... Es como el pad ese. Ajá. Como un pad ahí. Sí, sí. Tú habito Ramón los one-man bands que tocan muchos de guitarras y le dan con el piano. Te voy a mandar un video a Perísimo a tu muchacho. No, no, yo te voy a recomendar a vos. Ed Sheeran, o sea, es un solo. Hay una canción de Imogen Heap que se llama... Ah, Imogen Heap. Ajá. Just for Now, creo que se llama. Bukes a Vaina. Sí, pero no te voy a estar lejos. Hay un muchacho que estuvo en Dominicana Gatalen que lo usó a Perísimo también. Y bueno, sí, se grabaron varias y cuando sonó la canción, claro, y dos años tú llevándola y quien puso la primera canción en una discoteca se llama Eddie Batiste que fue el DJ de una discoteca muy famosa allá llamada El Palladium que estaba en la 14 en Union Square en una de las fiestas más grandes de Rafi Mercado y bueno, nosotros de ahí en adelante cualquier canción que iba a salir la llevábamos en cinta magnetofónica él la ponía y veíamos la reacción del público y ajustábamos o Pavel ajustaba todas las canciones que tú escuchas de Proyecto 1 de su primer álbum todas están hechas a 120 BPM que es lo que late el corazón para que se sientan y puedan bailar las personas. ¡Epa! Y se dijo que eran los grupos focales. Sí, total. Ahí era Tito Nieva ahí era Mark Anthony ahí era Orquesta de la Luz una orquesta de salsa del Japón el Canario Fernando Villalona Bonnie Cepeda Wilfrido Vargas que tocaban ahí entonces y yo creo que como mil personas usted llegó ahí al Paledio en compa como mil mil quinienta personas más o menos imagínate lleno completamente los jueves si no me equivoco eran la fiesta latina y ya tú podías tomar el pulso de completamente entonces nosotros del estudio cuando terminaba una canción íbamos allá donde era y Batiste toma calientico él lo tocaba veía la reacción Pavel veía y se iba al estudio otra vez a ajustar completamente o sea que ya tú te estabas entrando en el mundo del mercadeo estudio de mercado focus groups sin darte cuenta exactamente yo no sabía nada de eso y una pregunta todo esto de que vive Poppy ya de esto no 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 todavía yo no había dejado el trabajo tú estabas administrando tu edificio si yo todavía estaba administrando la ansonia ahí cuando se hace lo que se en verdad es el primer merengue hip hop que es Brinca de Proyecto 1 clásico ¿cómo dice? ya que no podemos poner la canción ya que ya me ha puesto en el spot dale dale lo pueden buscar Brinca Proyecto 1 van a ver un video en blanco y negro ese video en blanco y negro lo filmó un argentino y pagamos mil dólares en ese entonces por ese video y una pregunta ¿cómo fue? o sea porque Magic 1 entonces que obviamente todo lo que oímos una mala música pues para nosotros la cara de Proyecto 1 es Magic Juan ¿verdad? Magic en ese momento el segundo pop del grupo ¿eh? sí 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 él ustedes lo fijaron ¿cómo fue ese proceso de decirle mira ven forma parte oficial de esto porque él era un featuring en el primero por lo que entendí y en el primer álbum también en el álbum completo era un featuring lo que pasa es que se recuerdan que le dije que Magic estudió marketing y si ustedes escuchan las canciones de Proyecto 1 dicen Magic Juan y Proyecto 1 sí Magic Juan primero siempre Magic Juan primero él sabía lo que estaba haciendo claro nosotros que no sabíamos nada de mercadeo no sabíamos nada de lo que estábamos haciendo y cuando después que Everybody Everybody suena y Brinca sale al mercado y esa es la primera canción que es un suceso y Juan y Nelson ya decida firmar el grupo nosotros por pasión y por alegría firmamos un contrato que no nos favoreció eso es un clásico en todo el cuento de música todo el mundo el primer contrato no debió haber sido se ha pasado mucho trabajo el camino y ya tú tú estás viendo un ching de dinero al final del túnel me imagino que es un momento de alegría y sí en realidad todavía no había dinero lo que había era alegría de que sonara en las radios de que el video lo estuvieran pasando de que sonara en las discotecas de que ese esfuerzo de año y medio dos años estuviera pasando y logrando que fuese más fácil el proceso de Juan y Nelson decide firmar el grupo decide invertir ya en promoción y en mercadeo y contrata los servicios aquí de para mí quien ha sido el manager dominicano el mercadólogo dominicano el que conocía la idiosincrasia dominicana a nivel de entretenimiento Rafael Brenes Cholo Brenes que pasó o sea Cholo Brenes viene de hijo del rey siete días con el pueblo Sergio Vargas Wilfrido Vargas Fernandito Villalona o sea todo eso tiene buen track record o sea la mano del merengue pasaron o sea el ritmo del merengue pasó por la mano de Cholo Brenes muchos lo odian o lo odiaban porque murió y muchos de verdad lo veneraban pero era abogado y sociólogo complicado eso era un mix bueno y Cholo fue que dice ok se le quedó la maña de hablar con los dedos porque fumaba mucho era diabético y fumaba mucho y decía mira eso de que este muchacho es riquito eso no va aquí lo vamos a poner que es del Bronx y Nelson Zapata es de un barrio de aquí aquí los ricos que hacen música no pegan y se mercadeó así muchachos dominicanos de la diáspora de la diáspora dominicana que se fue nunca se dijo que Nelson estudió en el Calazán que su papá era un gran empresario aquí que Magic su papá era el médico más prominente en la ciudad de Nueva York nada de eso se dijo se vendió y Proyecto 1 bueno ustedes saben la historia de Proyecto 1 aquí completamente y Brinca fue un exitazo y eso se duplicó en Venezuela en Colombia en Ecuador en Perú en Bolivia en Chile en Argentina en España en Panamá en Costa Rica en México y ya empezamos a viajar y empezamos a tocar ya ahí tú dejas tu trabajo ahí ya no íbamos los fines de semana pero yo dije cuando está entrando dinero vamos a dejar le pregunté otra vez a mi esposa ¿puedo dejar el trabajo? ella me dijo déjame revisar la cuenta ¿puedes dejar el trabajo? consejo número uno pregúntenle pídanle permiso a su esposa antes de ir a matar voladora a su pareja exactamente a la pareja y más con niños ¿verdad? o sea no es fácil dejar algo seguro y yo ganaba muy buen dinero para ese entonces ¿se puede decir? sí, claro tú dices lo que tú quieras ah bueno sí, yo ganaba para ese entonces en 1989 a 1991 aproximadamente 65 mil dólares anuales ¿se entiende? tiene que ser 200 y pico 300 dólares exactamente y eso era con proyecto uno no, no eso era ¿ese era tu salario o tu trabajo? 8 a 5 de 7 a 3 de lunes a viernes tranquilo con todos los beneficios del mundo o sea que no era una decisión de que ay no era la ligera entonces no era fácil abandonar ese dinero y esa estabilidad de seguro médico en mi casa se dañaba una cosa y yo mandaba el handyman el edificio yo quería cambiar la alfombra y llamaba al suplidor y la ponía gratis pues si no no le compraba y una pregunta tú entonces ya cuando decido que voy a dejar mi 7 to 3 voy a dejar mi 7 to 3 ¿cuál era tu rol entonces ya oficial en proyecto uno? tú entras más como un manager como un estratega como el encargado de promoción y mercadeo o más administrativo o más administrativo sin tener que decir un título oficial no, no había título oficial yo conocí a una persona que también fue y fue sumamente importante en la música dominicana llamado Francis Méndez que ese sí fue manager de Fernando Villalona de Aramis Camilo de Rasputin de varios de los artistas dominicanos y logró la internacionalización de ellos nos hicimos buenos amigos y yo le dije tú vas a ser el manager de proyecto uno y yo voy a ser tu sombra y yo quiero aprender contigo y él por 3 años fue el manager de proyecto uno y yo estaba al lado todas las negociaciones a mí me llamaban Francis Méndez y yo estaba ahí al lado todo lo que se hablaba y yo estaba ahí al lado cuando viajábamos yo estaba ahí ¿qué se negociaba ahí? ¿conciertos? conciertos básicamente más conciertos y algunos sponsorship deal que se hicieron en ese momento eso los requerimientos de viaje ticket de primera clase ticket coach los hoteles los viáticos la transportación cuánta persona va en el local a cómo se deben vender los tickets qué porcentaje le toca al artista todas esas combinaciones de cómo hacer el negocio porque al final hay un tema de planificación y de logística grande en este tipo de eventos estos conciertos ya sí y más cuando son en Sudamérica y me imagínate en aquel momento sin email no bueno quizás ya comenzaba no había email eso era llamada llamada y Federal Express y DHL y enviar eso era 150 dólares me imagino con muchos fax y muchos fax térmico de unos rollitos que sonaban el manager maneja el lado de negocio pero también el lado logístico operativo de la banda o de música claro completamente sí todo y con él que se negocia negocia perdón que se negocia y y que y todo desde el desde el local hasta lo que se vaya alquilar porque cuando uno o sea no es que uno anda y especialmente si está empezando di que con tu propia pantalla con tu propio sistema de sonido o sea todo eso se tiene no se hace lo que se llama un rider técnico donde están las especificaciones técnicas que tú necesitas para hacer el show no pedíamos pantalla en ese momento se pedía eran par 64 las luces la tarima de cierto tamaño con las luces el backline que era piano batería lo que sea y ya nosotros llevábamos lo demás el guitarrista bajista lleva su instrumento el saxofonista trompetista lleva su instrumento que tipo de micrófono pedíamos sure ese son de los mejores micrófonos que hay no habían inalámbricos todavía empezaba la parte inalámbrica esa tecnología nueva y si todo eso y la transportación una van de tantos pasajeros negra con vidrio ahumado entiende o dos para confundir dependiendo la popularidad que tenía el grupo en ese momento y ya después los artistas aparte los músicos aparte todo eso este proyecto de proyecto uno sigue avanzando me imagino sigue cautivando la audiencia me imagino que siguen grabando siguen lanzando nuevos discos como sigue entonces evolucionando Popi como dentro de la industria pues muchas personas querían que hiciéramos algo parecido y en realidad no hicimos nada por cinco años el ritmo se mantuvo solamente en proyecto uno yo viéndolo ahora con la experiencia que tengo de verdad que fue un error de nuestra parte y luego si lo avanzo hasta 1995 después de tirar de lanzar el tiburón el segundo álbum o sea ya para ello si me acuerdo si exacto ya como dice el tiburón Pat se la llevó no pare sigue sigue exacto o está pegado también está pegado sí ok ya exacto fue icónico ese disco sí ese fue hay una anécdota muy bonita si la quieren escuchar sobre el tiburón el tiburón era imagínate nosotros jóvenes viajando el mundo mujeres hermosas por todos los lados y cada vez que alguien de nos el único casado era yo voy a la discoteca a ver si me conseguí no me quité el anillo y me lo metí en el bolsillo no no ustedes no oyeron que dije ahí si no llamó a la esposa preguntaba me quité el anillo y despacito me lo metí en el bolsillo la primera esposa exacto la miré con ganas aunque ya ahora me puse yo a cantar porque yo no quería Pati por favor ay 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 y bueno el tiburón nace de un sueño de papel de Jesús que se levanta y dice códrale me soñé una canción lo que hacíamos porque nosotros el término dominicano nos largarteábamos las mujeres nos que perdón nos largarteábamos como de lagarto de lagarto exacto de brincar no entiendes ah llegamos o sea estaba Maggi hablando con uno y yo llegaba y yo le decía eh Maggi llamate a tu novia y él me miraba yo no tengo novia tú sabes que sí que la tiene que llamar ahora claro que no ya popita de dulceado señor exacto y lo mismo me hacían a mí mira tu esposa tú sabes eso eh y cuando veníamos hacíamos esto como el tiburón tan 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 y ya sabíamos y tratábamos de moverla para otro lado para que no llegara completamente para la orilla y para ver se sueña esto y a las 4 de la mañana llama a los muchachos y como a las 9 de la mañana están en el estudio haciendo el tiburón y esa fue la última canción del segundo álbum de Proyecto 1 que es el clásico de los clásicos esa canción se hizo en menos de 8 horas wow en serio y tú en esa ya en esa etapa un poquito más madura de la agrupación tú te involucrabas en la grabación o sea tú estabas ahí cerca o ve acá Pati tú conoces a Mr. Home sí pero cuéntame oye Mr. Home es una empresa de 12 años de experiencia en el sector inmobiliario tiene embajadores que se encargan de los aliados de los constructores de los clientes y me encanta el lema nuevo que dice compra tranquilo compra con nosotros con seguridad sí hombre y sigan a la red en arroba Mr. Home Rd o en su página web mrhome.com.do sí yo siempre estuve en todas las sesiones de grabación yo daba ideas hay algunos coros que se oye gente gritando ahí estoy yo muy lejos atrás porque no tengo talento de cantar para nada y sí hay ideas mías plasmadas en esos discos la parte del vestuario de Proyecto 1 que era muy hip hop eso es idea mía de Raquel Gibberstein una chica que era la coreógrafa y bailarina del grupo nos puso en contacto con una diseñadora y más o menos si tú notas ese segundo álbum y tú ves las ropas que tienen puesto ellos y tú buscas el álbum de Jodeci es más o menos por ahí ese es buscando esa forma de hip hop y eso y los colores si era muy ay dios si me fuera guagua este donde estaba ya donde empezó Jennifer Lopez en el TV show este en Living Colors en Living Colors en Living Colors exacto era como ese güey era cross colors primero los pantalones así bien hip hop yo imitar verdad no cuesta nada yo veía lo que estaba haciendo Puff Daddy con Puffy en ese entonces con Jodeci que era un grupo para que no sepa Puff Daddy para los más jóvenes P. Diddy P. Diddy Sean Combs o sea lo que ustedes quieran llamar ya va yo creo que por Sean Combs ya no y en ese momento tu rol principal era ser ya tú eras manager oficialmente de Proyecto 1 si ya de 1993 en adelante yo tomé las riendas y fui manager completo de Proyecto 1 ok y una pregunta por curiosidad personal cuando se saca la canción latino por ejemplo eso ya es cuando se internalizó todo no internacionalizó que yo dije internacionalizó perdón internacionalizó no se internacionalizó desde Brinca ok desde Brinca empezamos a viajar ya con latinos ya yo no estaba en el grupo ya ok si eso sucede después de mí got it perfecto y bueno si podemos dar un poquito de fast forward a ese momento o sea que sucede ahí en que más o menos en que año es eso que llegue esa separación o tu separación del grupo en 1995 Pavel y yo nos separamos del grupo duramos unos meses depresivos que no sabíamos que íbamos a hacer pues yo imagino que pasar de este hype tan grande a estar tranquilo viendo que que se va a hacer hay un cambio ahí de ritmo de vida claro totalmente hay una foto famosa nosotros sentados en la 165 y Broadway en un banco pensativo que no iban a hacer una entrevista de una revista eh llamada Radio y Música Wilson Aguilar el editor de esa revista de por qué la separación de Proyecto 1 y qué íbamos a hacer de ahí en adelante pero Pavel seguía produciendo Pavel produjo en ese tiempo a Roy Tabaré hizo la remezcla de Juan Luis Guerra de la el beso de la ciguatera hizo la remezcla de la dueña del swing de los hermanos Rosario donde pusimos a Sandy Papo Magic el problema de Magic siempre fue el dinero y cada vez que se iba a ir hacíamos una audición y en esa audición que nunca se iba porque siempre le aumentábamos encontramos a Sandy Papo y luego fue tan bueno ese dúo que dijimos no y ahí fue que cambiamos y encontramos también a Johnny y Eric porque Proyecto 1 si tú miras la primera carátula perdón es Ricky Nelson y Proyecto 1 así era que se llamaba después se llamó Proyecto 1 completamente y entró Magic Juan y entramos dos puertorriqueños llamados Johnny y Eric entonces eran dos negritos y dos blanquitos para que fuera la combinación del cuarteto que nosotros creíamos perfecto en ese momento y que resultó completamente ahí y cómo llega entonces perdón Sandy Papo a la vida de ustedes en esa audición en una audición que hicimos en Variety Studios en la 42 Variety uno de los mejores estudios en ese momento un dueño dominicano en Hernán Vargas y lo encontramos y dijimos no mira estos tipos están fuera de serie ellos llegaron juntos eran amigos y fueron a audicionar juntos porque estábamos buscando tres personas para Proyecto 1 en ese momento y un rapero y dos cantantes más y ellos fueron como rapero audicionaron separados y audicionaron juntos pero fue o sea eso sí fue de verdad o sea Pavel dijo no ni loco eso es aparte y lo mantuvimos ahí por varios años incluyéndolo en sesiones de remezcla que Pavel iba haciendo con otros artistas y cuando nos separamos y dividimos la empresa tenemos remezcla y remix remix exacto versión español versión español yo estoy seguro que alguien quería saber también sí sí remezcla es y remezcla también es una plataforma en este momento y nosotros dijimos wow vamos a sacar a Sandy Papo pero yo siempre quise hacer un grupo de hip hop y el primer demo de Sandy Papo es tres canciones hip hop completamente hip hop y ya cuando vemos como que la cosa no está resultando Pavel hizo un grupo que hizo Pochi y familia llamado grupo verano aperísimo o sea y yo vine aquí para ser el manager y Pochi me dejó esperando pues sí Don Pochi estaba pegado con Coco Van imagínate claro 1995 arrasando todo lo que da y me dejó esperando un primer día un segundo día un tercer día y Pavel me llama y me dice llamó Cholo que tiene el grupo que va a ser la venganza de nosotros contra Proyecto digo yo ajá ya yo y regresaba para Nueva York y yo voy allá y él me tiene una audición terremoreno así fuertísimo seis pies y un carajito chiquito con un diente partido y me hacen algo en merengue llamado la morena y no ya y yo le digo será la que pide más esa misma que pide más y dame lo que quiere cálmate que nosotros la habíamos rechazado porque Vladimir Dottel la había enviado y la escribió para Proyecto 1 Vladimir era el del diente el del diente o sea Bulling no fue el primero Bulling no fue el primero y y yo le dije a Cholo Cholo cuál es el carajito o sea el duro de aquí quién es el que escribe quién es el que tiene Blady ya había la habían sacado una canción Yarumba el baile de la mariposa ese de Blady es un class yo no sabía de Blady Blady fue el Yarumba will make you jump in the house perdón estoy reminiscing ya no me no me no me peleé no me peleé y me dice ese mariconcito que está ahí y yo le dije pues esos tres morenos tiene que votar y buscarte tres blanquitos y ahí meten a Jason meten el Lobito verdad y es la primera a los originales a los originales completamente y tú ahí tú estás como espectador o ya tú te involucras y forma parte no ahí yo me involucro inmediatamente o sea yo escuché y le dije Jaffe Peña era el que estaba financiando que era el dueño de Ritmo 96 Cholo Brenes y Blady eran los dueños de Ilegales en ese momento ok yo entré como manager internacional y Pavel entró como productor coproductor porque el Víctor Wild hizo la producción en Merengue y Pavel vino a convertirla en Merengue House ok y la primera entonces o sea la audición principal de ellos fue La Morena la audición principal de ellos fue La Morena pero claro los tres tipos eran muy robóticos no faltaba swing faltaba swing faltaba swing faltaba swing que hay a veces yo creo que también viene la magia del manager de hacer esos ajustes que hagan que el artista y uno a veces como que lo ve tuve un artista bien manejado que llega lejísimo eso fue como cuando yo entro a Paty a Peso Pesado y hace falta algo aquí hace falta algo vamos a monetizar y Paty habla tanto vamos a monetizar a monetizar y a veces entonces no me respetan en este programa yo quiero que eso conste y a veces también artistas con muchísimo talento que tuve como que no camina que tanta responsabilidad tiene el manager y el gestor de ese éxito o ese fracaso pues mira yo respeto algo que dice Pitbull 90% trabajo 10% talento la gestión principal de un manager es llevar al artista del punto A al punto Z a veces en una línea recta a veces en zig zag porque tú tienes que experimentar muchas cosas y más en ese tiempo que la parte digital no existía antes se podía decir mentirillas blancas y tú hacer un escrito y decir tengo éxito en Santo Domingo en lo que en San Francisco y Macquarie venían a saber que hubo éxito en Santo Domingo ya la historia la mentirilla blanca se había vendido pero ahora en este momento tú dices fui a un concierto y este es un grupo nuevo y se presentó en SOB en Nueva York y metió 500 gente y la gente te aseguro que encuentra grupo XYZ SOB en tal fecha y tú vas a ver loco ahí habían cuatro gente cuatro gatos no había ninguna línea fuera y tú sabes que nosotros hemos hablado mucho en aquí empezo pesado sobre sobre el mismo tema de que que aplica a los doctores aplica a cierta disciplina el manager permite que el artista sea artista y que el artista no tenga que salir a estar negociando que de repente sabe administrar sabe mercadear sabe negociar sabe como cuando los doctores que se yo abren una clínica y no tienen esa habilidad administrativa pero tú eres doctor y quizás estás perdiendo una super oportunidad de haberse asociado con alguien que si fuera buen administrador y tú puedas ser doctor en este caso en aquel caso en este caso o sea yo me imagino Javier yo lo digo por tu pregunta de que el manager permite que el artista siga haciendo su arte exactamente o sea la posición del manager y la gestión del manager es la parte de negocio es la parte de marketing es la parte de branding es todo esto que conlleva a que una persona sea artista que no tenga que pensar en nada de eso sino tiene que saber o sea a mí en las gestiones que yo hice de manager a mí me gustaba enseñar y que aprendieran lo que es pero que no necesariamente se involucraran para que sepan y en cualquier momento que yo estuviera hablando con ellos ya supieran de lo que se estaba hablando pero le permite al artista ser creativo estar escribiendo canciones estar en el estudio estar ensayando eso es en pesos pesados todos los días conocemos historias de personas que cambian el mundo calladita y en este mundo tan ruidoso donde pudiéramos pensar que el ruido es poder en Infinity sabemos que el poder viene de la serenidad conoce los vehículos de Infinity en infinity.com.do o arroba infinity rd infinity experience your inner power una de las cosas que a mí me llamó la atención fue que hace hace unos minutos o unos segundos tú hablabas hasta de branding mencionaste y eso me lleva como a pensar bueno lo que dije al inicio el tema del mercadeo que el mercadeo no es solamente las redes sociales y en ese momento ni existían y yo me pregunto o sea que es hacerle mercadeo que es manejar y trabajar el tema de branding para un artista o sea llenar las ciudades de vallas solamente o atrás de eso hay una estrategia que es que sentarse no sé si le manejan la narrativa al artista si como se viste como se maneja o sea todo eso tiene que ver con el marketing como funciona eso claro totalmente o sea cuando tú vas a diseñar un plan de mercadeo demográfica hombre mujer edades ciudades el consumo de lo que hay para llegarte ahí te tengo que decir de lo que estábamos hablando anteriormente cuando entro con ilegales y decidimos sacar a Sandy Papo porque esto es parte intrínseca de lo que yo conozco y empiezo a saber sobre el marketing cuando tú dices sacar es sacar al aire sacar al aire exacto sí cuando Cholo me invita a ser parte de ilegales y yo le digo yo voy a sacar Sandy Papo con con Pavel y lo sacamos ahí mismito uno en noviembre del 95 y uno en diciembre y en febrero ya eran exitosos en el 96 completamente yo escuchaba había escuchado la palabra marketing y marketing plan pero de venir de una empresa independiente como Juan y Nelson nosotros nunca hicimos un marketing plan te entiendes nosotros íbamos de promoción tal vez las empresas hacían marketing plan y yo veía la ejecución en un plan de promoción pero no veía más allá y Cholo me dice mira a ilegales lo vamos a mercadear clase media alta y a Sandy Papo clase media baja entonces vamos a acaparar ambos mercados completamente digo yo ¿cómo así? explícame eso bueno si tú no sabes marketing el marketing es el estudio de la sociedad completamente para tú poder vender un producto ah no me diga y él es que me mete a mí o sea yo tenía cinco años con Proyecto 1 y yo no sabía honestamente todo lo que se hizo en ese momento o cualquier idea empírico completamente y Cholo es que decide hacer ilegales en esa forma y vestido en esa forma completamente Versace y Sandy Papo completamente vestido Cross Colors y mercadearlo uno con Coca-Cola otro con Pepsi-Cola uno con Presidente uno con Soberana claro y ahí es que yo empiezo a aprender lo que es verdaderamente el marketing el branding yo decía a mí me gusta como se viste yo y si vamos a hacerlo así ¿te entiendes? porque si lo están haciendo bien y están vendiendo vamos a copiarle algo pero ahí con Cholo es que yo empiezo ah ok esto tiene una ciencia ahí fue que te diste cuenta que había una ciencia detrás de esa toma de decisión cállate que debe haber mucha gente ahora mismo en su casa y exactamente y yo ah claro vamos a vender en esta forma o sea sociodemográfico estas edades estas edades este poder adquisitivo este público y ahí en verdad es que tú te das cuenta de que hay un cierto tipo de música que le llega a un poder socioeconómico y a otro poder socioeconómico completamente o sea lo de Crito Rey tal vez no vayan al teatro nacional a consumir a Mauri Sánchez totalmente no y creo que es un mensaje importante también para los que están aspirando a ser artistas o lo que son perdón a los que son artistas que están aspirando a un big break verdad o a posicionarse a crecer su carrera exacto a crecer su carrera es aprender a mirarse a uno mismo como un producto o sea tú tu carrera y profesional independiente también sí no hay que ser artista correcto por eso puso el ejemplo del doctor sí exacto el profesional independiente es verse uno como un producto y entender qué es lo que a uno le a quién uno le gusta o sea porque no todo el mundo en papeleta de dos mil pesos pero a quien le gusta a todo el mundo entonces uno saber identificar quién es ese grupo hacia dónde yo también puedo ser más rentable porque yo sí creo que siento que veo no es para nada mi área pero tuve un músico que tiene un tipo de música vamos a poner por ejemplo sabemos que en ciertos niveles demográficos socioeconómicos ahora mismo la música urbana es lo máximo pero tú puedes tener un muchacho que se codea o se rodea en ese mismo demográfico que lo que toque bolero joven salga de ahí y váyase y busque su target que probablemente va a ser más rentable mercadeándote hacia otros grupos que no sean lo que están contigo mira por ejemplo John Mico John Mico ella por ejemplo te mete un Spanglish y bien hablado eso significa que alguien está madurando en el público y acepta ese tipo de propuestas aún teniendo el tigraje y el ser urbano y demás no sé yo no sé de quién te estás hablando exacto no va dirigido a ti como yo le digo a mi mamá cada rato tú no eres el target tú no eres el target exacto Ramón mira en Spotify yo una vez me entro una vez al mes what's new y ahí tú empiezas a poner y te enteras de todo lo que te entraba a mí me gusta siempre estar en los top 50 globales los dominicanos tig tock también entonces 95 para el 96 dos grupos en mis manos que se vuelven totalmente internacionales se pegan internacionalmente uno con una multinacional con BMG que yo creo que hasta el día de hoy ha sido el contrato más jugoso que se le ha dado a un artista dominicano ¿Ese cuál era? ¿Ilegales o...? Ilegales, ilegales. BMG. Ilegales con BMG. Fueron 7 millones de dólares, señores. ¡Huepa! O a 25. ¡Wow! Señor, yo tuve un pleito con un amigo venezolano. Pero eso quedate como tan relax, Vladimir. Sí. Uno ve así como suave. Tigre, andá tranquilo por la vida. Pero tú lo dices, y la internalización de los ilegales... ¡Internacionalización! ¡Oh, Dios mío! Internacionalización de los ilegales fue tan tan... Viene Boche de mami, ¿eh? Sí, seguro. Puedes contar con eso. Fue tan tan que yo tuve un pleito la semana pasada con uno venezolano que ellos parecen que tocaron en Miami o algo en estos días, hace como un mes. Sí. Y ellos, no, que ellos son venezolanos. Y yo, no, querido. O sea, te guayaste. No son venezolanos. Claro que sí. Los ilegales son de Venezuela, nacido y criado en Venezuela. Y yo, estás equivocado. Y mi respuesta fue mandar una foto de mi abuela en paz de cáncer con Vladimir en una tarima. Y yo dije, no, no son... Y ahí fue que resolví el pleito. Creían que eran... Y Sandy Papu creían que eran venezolanos también. Lo que pasa es que la pegada fue tan grande en Venezuela. Y Venezuela, de verdad, que me abrió las puertas con proyectos con Ilegal y Sandy Papu más amplios todavía. Que todo el mundo creía que eran venezolanos. O sea, nosotros hicimos un contrato con Sábado Sensacional por tres años de ir cada dos semanas. Y todo Sábado Sensacional era el poder de música, de video, de entretenimiento más fuerte en Latinoamérica en los años 90. 22 países en Latinoamérica. Y era toque de queda, había que ver Sábado Sensacional. Y lo que sonaba en Sábado Sensacional, se pegaba o era imitado con otros programas y lo ponía en la radio de una completamente. Que era un clásico, era un toque de queda. Sábado Sensacional y después el Club de los Tigritos. Exactamente. Ahora, es increíble como ha evolucionado todo esto. Porque ya hoy en día, probablemente ese sábado es el TikTok. Claro. Que te usen tu música para bailar. Claro. En un videito de 30 segundos. Hicimos y replicamos esa misma fórmula que hicimos aquí de Sandy Papu e Ilegales en Venezuela. Tema más social con Sandy Papu, Huele Pega, que es de los niños Huele Pega de la calle. Ilegales más popi. En Colombia por igual, en Chile por igual. O sea, todos los países que ya yo había andado con Proyecto 1, me hacía más fácil llegar donde los promotores de eventos, donde a la radio, a la televisión. Es popi de Proyecto 1, mira, aquí está. O sea, cuando tú tienes éxito, las puertas se te abren más fácil. Y yo me imagino que también cuando tú ibas a esos mercados internacionales, el tú ya conociendo a qué público he dirigido, cuáles eran los rasgos de cada banda, para ti era mucho más fácil venderla también. Mira, esto es para este público. Y tengo este producto. Vamos arriba. Ya como con un pitch de venta. Exactamente, sí. El pitch de un minuto, Ibai. El elevator pitch. Si tú no logras vender... Tengo un compadre por ahí que vendía más carros que... Yo no sé cómo él vendía 40 carros al mes. Yo no sé, pero vendía carros. Por ahí anda, por ahí anda. Por ahí atrás anda. Un elevator pitch para vender un carro, muchacho. I can't relate. Sí, él viene de ahí también. Él viene de ahí. Entonces, eso era, venderle el grupo a los programadores de radio, a los directores, a los productores de programas de televisión, a los productores de eventos. Y claro, o sea, si tú tienes una trayectoria y el éxito con Proyecto 1, te hacían un poquito de caso. Y bueno, ya ustedes pudieron ver el éxito que se tuvo con Sandy Papu y con Ilegales. Entonces, te hago la siguiente pregunta. Tú dices que tú ibas y hacías un elevator pitch. Y háblame un poquito de esa negociación. O sea, que tú negociabas con, por ejemplo, los promotores de eventos o con los programadores de cabina de una estación de radio. O sea, me imagino que obviamente tú tenías que decirle, no, mira, yo tengo esto, esto es un hit, está pegado en tal sitio, está pegado en tal sitio. Y usualmente, aparte de Colócame la Música, ¿había alguna otra interacción que tú tuvieras? Claro, se hacían negociaciones en el festival que tiene la radio, el grupo necesito que le dé la oportunidad de que abra, de que participe. Igual que en las diferentes estaciones de televisión, en los diferentes países, los festivales que se hacían, los promotores, mira, ¿quién va a estar ahí? Darle la oportunidad de que abra. Yo voy, págame nada más hotel, pasaje, viático, y te toco. O si logramos hacer algo y tú te sumas al equipo de promover, mercadear estos grupos, te lo doy en exclusiva por un año, dos años, donde tú puedas hacer dinero. Oye, pero había que estar consciente de muchos elementos al mismo tiempo. O sea, ¿dónde se está moviendo qué, en qué fecha pasa esto, pasa aquello? El networking, o sea, el conocer a quién hay que llamar y quiénes son los que toman la decisión. No, y tener también flexibilidad de negociación, porque imagino que lo que ustedes negociaron en Venezuela no era nada que ver con lo que se negoció en Ecuador y nada que ver con lo que se negoció en Chile y así sucesivamente. Claro, eran muy diferentes las negociaciones. O sea, Venezuela, tú podías pedir miles y miles de dólares, un país bien estable en ese momento, que no lo podía pedir en Ecuador, un país inestable en ese momento. O en Bolivia, en Chile, que era estable también, podía. Entonces, ese tipo de negociaciones, que no podemos meter muchísimo más, o sea, dólares, cambios de divisa, el valor adquisitivo de las personas que van a consumir este tipo de música, todo eso se ponía sobre la mesa completamente. Ya en ese momento que yo sabía. Claro. Pero antes no sabían. Antes no sabían nada. ¿Cómo entonces sigue evolucionando entonces ya esa carrera profesional de Poppy? ¿Qué sucede con Ilegales y con Sandy Papo? Y nada, sigamos avanzando. Y con el próximo paso. Ahí sí tengo una pregunta de tu gestión como manager. Creo que hay mucha gente, profesional e independiente, pero te iba a ser más un poquito a músicos en general. Yo sé que, por ejemplo, los Ilegales llegaron hasta en Viña del Mar, en Chile, que es probablemente el festival más importante de Latinoamérica, si me atrevo a decir. Como manager. No, y yo creo que mundialmente. Es de los más top rated. Nada más el hecho de que el público es que decide y que va, o sea, es cool. No, pero el prestigio de tú estar ahí. Sí, es la quinta vergada, eso es. Total, que como manager, how do you make it happen? Me explico, o sea, ¿cómo uno llega a llevar un grupo a Viña del Mar específicamente? En ese momento, televisión católica, radio televisión católica, que manejaba y creo que se turnaban con Televisa, tú tenías que posicionar el grupo a nivel de radio, a nivel de popularidad, para ser considerado en ciertos países de Latinoamérica. Chile, Venezuela, México. En ese triángulo, así. Entonces, esos eran los primeros mercados siempre. Chile, Venezuela, México. ¿Y Argentina no? Después, tú cruzabas por Córdoba, ahí mismito, que queda al lado, y ya tú tenías... Todo lo que está dentro de ese triángulo. Ahí, exacto. Y ya tú te sentabas a negociar, mira, este es un grupo que popularidad, mira los éxitos que ha tenido en Venezuela, en México, los conciertos que se han hecho, sabemos que, porque es lo que le importa y le interesa a Viña del Mar, aparte de llevar un buen artista, es que la asistencia. O sea, artista que pueda una persona comprar un ticket para irlo a ver, completamente. Poder de convocatoria. Y negociar y decir, por ejemplo, yo cobré más por ir legales que por Sandy Papo, completamente. Y tal vez en ese momento Sandy Papo estaba, o sea, Sandy Papo ha sido el grupo, no sé, tengo que ver los números, pero hace unos años atrás, el grupo que después de Luis Miguel es el artista que más vendido en Chile. Nosotros tenemos... ¿Sandy Papo? 22 de platino en Chile. ¿Cómo va a ser? Como van siete, un chingo apretado. ¿Cómo van ahí? ¿Tú no viste lo que él dijo? Ah, ¿no? ¿Cómo va a ser? Y él dice, como van siete más apretados. Sí, sí, sí. Con el boom de la guira y la tambora. Sí, entonces... Sí, Sandy Papo... ¿Pati, en la próxima brinda la cena? En el Hyatt, en el 17 piso, y dos mil gente ahí abajo gritando por Sandy Papo. Tan lindo que eran ellos. En paz descansen. Sí, en paz descansen ambos. De verdad que sí, eran dos muchachos, esos sí, eran del otro lado, uno de Alma Rosa y otro del Rosal, con un talento único y una calidad humana, Papo más que Sandy, tremenda. Sí, pero ahí, bueno, hasta el despido de Papo a Sandy y todo eso, eso fue para dar gritos. Eso, sí. Yo, esa canción, pero la canción era buenísima. Sí, te lo hice. Era buenísimo. Yo era que yo era fans full total. Fans con ese. ¿Qué te iba a decir? Y Viña del Mar era una meta de ustedes, eso era como, queremos llegar ahí. Ese yo creo que es una meta de todos los artistas latinoamericanos, llegar a Viña del Mar. Era llegar a Sábado Sensacional, llegar a Siempre en Domingo y llegar a Viña del Mar. O sea, no fue una carambola, eso fue ese trabajo. Eso fue. Vamos para allá. Y muy trabajado. Y muy trabajado. Y cómo sigue esa carrera ya, manager, 1995, se crean estos dos grupos que fueron un éxito apalancándose en toda esa experiencia pasada, experiencia también de otros compañeros como Cholobrene y demás. ¿Qué sigue después en la vida de Papi en este mundo artístico? Eso es, llega un año totalmente negro en 1999. Jason tuvo un accidente en el 98, muere en el 99. Jason es de Ilegales. Mi papá muere en febrero de 1999. Yo llegaba a triunfar con Sandy Papu en Viñas del Mar. Conocí lo que es la depresión, nunca me había deprimido. Fue el año de... El Black April en los Estados Unidos. Yo perdí como el millón y medio de dólares que tenía guardado en el stock market. Murió Papo en julio. O sea, fue un año de mucha enseñanza para mí. Porque de verme en la cima, caí totalmente en el fondo. En el fondo de la salud mental, que no se habla mucho en este negocio. Y en el fondo financiero, de verme millonario a verme sin un centavo. Me dio tiempo a sacar como 120 mil dólares. Porque no había la velocidad en ese momento. Y cómo tú manejaste eso. O sea, cómo fue ese proceso. Porque creo que vale la pena ver cómo uno sale de ahí. Porque eso le pasa a tanta gente. Y como tú dices, no hablamos. Y no solo en el negocio de la música. O sea, creo que en general no hablamos de ese momento donde nos vemos teniendo éxito. Pero autocelebrándonos y de repente pasan todas estas cosas. ¿Cómo tú te manejaste? O sea, me imagino que tuviste una época donde te entregaste a la depresión. Porque no sé. No entregaste. ¿Qué ha pasado? En ese momento no hay forma de tú no pensar que el universo está conspirando contra ti. En contra. En contra. Activamente trabajando en tu contra. ¿Y qué culpa tuya? Ajá. Sí, sí. No, completamente yo... Decidí venir un momentico a República Dominicana. Tenía una... O tengo porque eso es parte del patrimonio de lo que quedó de Sandy Papo e Ilegales. Una finca en Monteplata. Me decidí a ser agricultor. A sembrar chinola orgánica sin hacer un estudio de mercado. O sea, fue un cambio total. La música se acabó con todo esto. Para mí. Yo dejé la música. Yo dejé todo botado. Completamente. Yo me divorcié en el 95 también. O sea, que no tenía... Después del tiburón. Después del tiburón. Ay, ay, ay. Para que sepa. Después en privado te hago la historia. Aquí no, no. De golpe. Oye, y nada. Decidí regresar a mi país por unos meses. Y gracias a un amigo llamado Alex Masucci, el hermano de Jerry, el que creó la Fania junto a Pacheco, él venía a visitarme y me decía, tengo un artista en Cuba, tengo un artista en Cuba. Perdón que te interrumpa, pero dijiste lo de la chinola orgánica y no hiciste estudios de mercado. Ah, bueno, te voy a decir... No le fue bien a la chinola. No, un fracaso. La chinola fue, si yo hice una finca de chinola orgánica, mandé a buscar los certificadores de Alemania, la caja, hicimos la nave para hacer la caja forrada en cera, todo lo que se necesitaba para la chinola orgánica, para exportar a Estados Unidos, donde una caja de chinola convencional era 8 dólares y de chinola orgánica 37. ¡Ay, mi madre! Genial. Lamentablemente, no dejaban entrar chinola orgánica de la República Dominicana. ¡Qué fuerte! Y el bravo compró mucha chinola de nosotros. ¡A precio chinola! No, y aquí la vendían como chinola. ¡A precio confeccional! Y nosotros, no, mira, son chinola orgánica y no es chinolona así, mira. ¡Me importa a mí! Me la va a traer, la necesito en mallada, con código de barra, y te pago cada 60 días. Eso es lo importante, y haciendo como una... de conocer tu mercado. O sea, yo me acuerdo, papi tenía una finca, y esa finca, él tenía como 2.000 mate limones, que era más un hobby, pero él dijo, bueno, si ya están ahí, van a ponerla a producir, para que se cubra la finca. Y él contrató un agrónomo que trabajaba por allá, que lo conocía hace mucho, y estaban saliendo unos limones, que en una malla eran tres limones, y tú le sacabas el jugo versus una mallita normal, y era el doble. Sin embargo, los supermercados no lo querían. ¿Por qué? Tiene más jugo, pero cuando una gente coge un limón, va, X cosa, ¡fuap! Y lo usa, entonces, desperdicia mucho, y les rinde menos. Claro. Entonces, no es atractivo. Entonces, eso es lo importante de conocer tu mercado, que necesariamente, lo que tú veas como el mejor producto, el mercado tal vez no lo veas. Claro. Exactamente. Bueno, el bravo compra la chinola. El bravo compra la chinola, y yo veía que de los chelitos que quedaban, contra, le sucedía esto, con mi otro compadre, que es de mis mejores amigos también, Jesús Gabot, y nosotros empacando chinoli, y él vendiendo chinoli, y para Monteplata, y para acá, y para acá. ¿Y cuándo que van a pagar? Bueno, en 60 días, y todos los días había que entregarle, y en 60 días esa factura, y en 60 días la otra factura. No, hasta que un día dijimos, cero chinola. Se acabó la chinola. Se acabó la... Pero, señores, la chinola, ustedes se venden bien. Ajá, paga más adelante. Y bueno, eso fue pérdida, completamente. Ahí se perdieron unos cuantos miles de dólares. Ahora bebimos un jugo de chinola bueno. Y entonces, ahí es que te contactan y dicen, tengo un artista en Cuba. Tengo, exacto, ahí viene Alex Masucci, con un artista en Cuba, llamado Carlos Manuel Izuclán, un carajito de 18 años, y ya había tocado con la orquesta seminal de Cuba, Irakere. O sea, durísimo, pianista, trompetista, percusionista, buena imagen. Y yo no estaba por ir para allá, y él me dijo, mi ídolo en el negocio de la música es Chris Blackwell. Chris Blackwell fue el dueño de Island Records, y fue el que descubrió a Bud Marley, a U2, a Melissa Ettrich, Cranberries, o sea, es un genio en esto, es el que dice que las canciones deben de ser, lo sencillo, deben de ser de menos de tres minutos, de dos minutos y medio, y que tienen que tener coro y repetición, y que se debía de mercadear en lo que se conoce aquí como billonera, que es billonera del vellón. Y yo le dije, y él me dijo, Chris Blackwell va a estar involucrado con Pound Pictures, era su empresa en ese momento, en el 2001, 2000, 2001, no sé si para el 2000 era, yo le dije, no, tiene que venir Chris Blackwell aquí. Y él me dijo un día, espérame, en Samaná, y Chris llegó de Jamaica en su helicóptero, y yo temblé, y vi a mi ídolo, y dije que sí, sin saber lo que me estaba metiendo. Pero espérate, porque tú lo dices como medio sencillito, o sea, estamos hablando de que tú estás aquí en Santo Domingo, ni siquiera en Santo Domingo, en Monteplata, en una finca, viviendo, viene un amigo tuyo de Nueva York, y te dice, mira, tengo esto, y con esto viene un proyecto en conjunto con Chris Blackwell, que ya explicaste que, como quien dice, el mercadólogo que diseñó el producto musical que se vende y se consume hoy en el mundo. Exacto. Y tú dijiste, la única forma en la que yo me meto, si ese tigre viene aquí. Exacto. Y el tigre vino. Exacto. Nada, venga, hay gente que tiene suerte, porque se suelta en banda. No, porque oye, después de ese año, Dios tenía que darle algo. Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Nos agarraron como una piñata, le entran a Pablo. Con chinola incluida. La chinola fue parte de los aprendizajes. Del medicamento de la depresión. Y yo me fui a Nueva York, y de Nueva York nos fuimos a Jamaica, a una casita que se llama Golden Eye, que era la casa de Broccoli, Albert Broccoli, el que hizo James Bond, que era amigo personal de Chris Blackwell. Nos quedamos un día ahí, y de ahí nos fuimos a Cuba, y duré 15 días en Cuba, viendo a Carlos Manuel y su clan, teniendo éxito, es un artista, un tremendo artista. Él presentó las canciones, nos llevamos a John Fausti, uno de los mejores ingenieros de sonido, para Cuba, se grabó en el estudio de Silvio, allá. ¿De Silvio Rodríguez? De Silvio Rodríguez, sí, un estudio en ese entonces, como de 5 millones de dólares. No eran tan comunistas. Pero él por lo menos vive allá, él vive allá y está vivo allá. Pero muy bien. Y bueno, y nada, hicimos un álbum llamado Malo Cantidad, se mercadeó, allá en Estados Unidos y en Europa, y vendimos 17 discos. ¿17? ¿En total? 17 en total. Yo nunca me había encontrado con el choque cubano y esta gran migración cubana que tenía un poder político en Estados Unidos bastante grande y los dueños de las cadenas de radio en Estados Unidos son cubanos. Cuando yo llevaba este disco a la mega SBS o a la cadena mega, porque nada más es mega en Nueva York, es estación de Spanish Broadcasting System y la otra la controlaba Raúl Alonso, otro cubano que fue director de programación de Mega y me decían, qué buena canción. ¿Y él va a renunciar a Castro? No. Él viene muy bien en Cuba. Ah, no te lo toco. Qué fuerte. No. Y no te lo toco. Hicimos, llevamos dos veces a Estados Unidos a gira de promoción, tocábamos Starfish, Starfish era como un club alternativo que había en Miami, SOBs, con Garrón, House of Blues. Hicimos dos giras. Diecisiete discos se vendió. En Europa vendimos bien, en Inglaterra, en España y Francia se vendieron aproximadamente unos cien mil discos allá y allá le iba bien. Él tocaba, o sea, muy bien allá y nunca quiso salir de Cuba. Eso duró un año trabajando ahí. Me cansé. O sea, la frustración es tan grande de que tú sabes que tiene un buen álbum en la mano, tiene buenas canciones en la mano, cuando el artista es muy bueno en vivo y por un problema político que yo no tuve nada que ver, no me tocaba en la canción. ¿Me entiendes? Eso fue una dura realidad. Ahí llegó el 2001 también. Hay un gran amigo de mi compadre Alexis y mío, Félix Cabrera, uno de los grandes promotores de eventos, hizo un sello con Sony Music y firmó Angelito Villalona, Fernando Villalona, a Miriam Cruz, su indivino, Félix de Olio y yo fui a trabajar como director de mercadeo sin presupuesto. ¿En BMI? ¿Eso ya es BMI? No, no, no. Eso es Latino Music. Latino Music. Latino Music. ¿Y cómo? Pero sin presupuesto hacer marketing es prácticamente imposible. Bueno, pero yo creo que todos los mercados tienen ese problema. La mayoría. Bueno, ahí fue más intrínseco porque parte de esa sociedad, quien era dueño era Raúl Alarcón Padre, Sony también lo dirigía Oscar York, otro cubano. dieron una gran cantidad de dinero, pero nunca hubo, se grabó el primer álbum que Fernando queda nominado gracias a este servidor, a un Latin Grammy y Félix de Olio gracias a este servidor. ¿Por qué gracias a ti? Porque yo fui que hice toda la gestión de inscribirlo y hacer todo el lobbying para que todo el mundo lo escuchara y tuviera la oportunidad y votar. Ah, porque eso de los premios no es que yo soy bueno y me dieron un premio. O sea, hay todo un esquema de que tú tienes que... Yo no sabía eso hasta una vez hace como tres o cuatro años que, si mal no recuerdo, Juan Luis Guerra subió un post en Instagram diciendo, artistas, sometan su música porque si no la someten van a quitar la categoría de música tropical. Creo que era para los Grammy normales. O sea, que hay todo un proceso en el que tú te tienes como que postular, pero si la gente no lo oye no votan por ti. O sea, es todo un esquema. O sea, es una campaña política. Exacto. Exacto. Sí, en realidad los Grammy es el único premio entregado a los artistas, productores, ingenieros de sonido por los artistas, productores e ingenieros de sonido. Todos los otros premios es por venta, por visualización, por reproducción, por popularidad. Los premios, si ustedes ven y buscan la descripción, tanto en Grammy como en Latin Grammy, se premia la excelencia musical. Y la excelencia musical va desde una buena canción, bien escrita, una buena grabación, una buena mezcla, una buena masterización, una buena presentación en carátula. Todo eso se considera para dar un premio. Claro. Por eso tú ves con Herbie Hancock puede ganar Album of the Year en un Grammy. Y por eso tú ves muchos artistas nuevos que tú dices, pero eso no lo conoce nadie, pero cuando tú escuchas la grabación tú dices, merece un Grammy. Voy a aprovechar el momento tú que vienes de la música, tú conoces a Rick Rubin. Sí, claro, como no conozco, imagínate. Oye, yo me tiré como 20 entrevistas de él. Def Jam. Una locura ese tipo. Sí. El tipo dice, oye, yo no sé de música, yo la siento, yo sé lo que va a gustar. Bueno, él escucha música así con los ojos cerrados, acostados. Pero me da gana como de tener eso. Descalzo. Sí. Super set. Un genio, o sea. Búquenlo señores, Rick Rubin. Rubin se escribe. Rick Rubin, sí. El hip hop existe gracias a él también. O sea, bueno, Rap is the Light de Sugarhill Gang, pero Run DMC, el primer grupo blanco que vende un millón de copias, Beastie Boys. The Beastie Boys. Beastie Boys. Red Hot Chili Peppers. Red Hot Chili Peppers. Eso es lo más grande de él, que el tipo de productor rock, pero multifacético. Pero cosas que son totalmente opuestas. Sí, Rick Rubin, otro de mis ídolos. Quincy Jones también. Si tú lo conoces, me avisa para salir huyendo para allá. Si llegan a helicóptero otra vez. Bueno, no, lo conocí una vez en Miami que estábamos desayunando juntos. No juntos juntos, sino estábamos en el mismo restaurante, pero ya eso es lo único porque es de las personas más herméticas que hay. No le gusta salir, te gusta estar metido en el estudio, o sea, no le gusta compartir. Desde que lo conocieron dos o tres gentes y él escuchó el murmullo, Rick Rubin, Rick Rubin, se paró, dejó su desayuno y se fue. Pero ¿sabes qué? Yo creo que en los últimos dos años él como que hizo un mini, como un tourcito porque él ha salido en varias entrevistas, muy buenas por cierto, en YouTube, están toditos. Hay tres o cuatro que son tremendas, de una hora, dos horas. Sí, él llega en su tajo con su seguridad, sube, hace la entrevista y se va. Y más nada. Muchas veces son en su casa, en el estudio, Shangri-La. Y hay una que es en un patio muy chula. Sí. Se fueron en un YouTube hole. Sí, sí. Pero es bueno porque él también habla mucho de la vida y tal. Claro. Él habla mucho de... El Zen, el budismo, muy espiritual. Exacto. Seguimos con Poppy. ¿Qué sucede? Entonces ya vamos por 2002, 2001, 2002. Ajá. Y ahí ya yo vi que la ciudad de Nueva York como que no me estaban dando nada creativamente y decido mudarme a la ciudad de Miami del 2002 al 2005. Yo sentí como una musiquita ahí. Estoy escuchando una canción de Basilo. Ya, no pongo la musiquita ahí. Yo tengo un amigo, amigo de Emilia. Ajá. Tengo un amigo, amigo de Emilio. Exacto. Yo llegué allá y llamé a un amigo, amigo de Emilio y le dijo vamos a juntarnos y él me dijo no tengo trabajo para ti pero puede colaborar. Yo tengo estos compositores uno llamado Nicolás Tobar y otro un dúo llamado Los Hermanos Gaitán y tú tú haces el negocio con ellos lo manejas de los míos tú no me toca nada de lo de ellos tú comisionas y si colocas la canción para que sea un sencillo entonces tú ganas de la parte del máster. ¿Cómo robaste? Ah, pues está bien y con Nicolás Tobar trabajé tres años colocamos y los hermanos Gaitán 75 canciones 17 número 1 varias nominaciones número 1 que de Billboard Billboard number 1 exacto tú ha ido Traición de la India El Hombre Perfecto Dame otro tequila de Paulina Rubio El Hombre Perfecto de Cristian Castro o sea Vestida de Blanco porque tú estabas managing writers o sea escritores autores perdón compositores o sea tu trabajo era venderle la canción o el poema o lo que sea que esa gente escribieron para que un artista lo toque lo cantara o lo cantara lo que lo canta sí como trabajaba Emilio en ese momento su estudio Emilio Esteban Esteban ¿Qué te pasa? Yo no sé Emilio Esteban Emilio Esteban Emilio Esteban en la versión Picapog exacto señores tengo muchas semanas enferma pues esta es la primera vez que salgo de mi casa pero está muy foggy en los antibióticos de ahí que viene la palabra internamiento de ella sí ya señores y bueno ahí cuando se hacía un demo en realidad era una grabación ya casi hecha y se hacía pensando en los artistas y antes el Music Road latino que empezó a desarrollarse en Miami estaba en Lincoln Road tú llegabas en Washington con Lincoln ahí estaba la oficina de Asuka la oficina de BMG la oficina de Universal caminaba un poquito más adelante estaba la oficina de Sony caminaba un poquito más era el Music District era el Music a la entrada que es las 5 ahí estaba Polygram en una esquina y en la otra esquina perpendicular está todavía ahora sí está Universal ahí porque Universal compró a Polygram hace años atrás y en la otra esquina perpendicular está Warner Music entonces yo llegaba mi trabajo era pasar por Crescent Moon en Kendall escuchar lo que estaba hecho quemar los CD llevarme varios CD sentarme en Starbucks abajo y ve cuando llegaban los tigres ahí los A&R ahí sí no, no he llegado te vi comprando café papá tú estás allá arriba ¿qué es lo que? Artista y repertorio lo que le buscan las canciones y productores a los artistas ok iba y presentaba ¿te entiendes? fulano escúchate esta canción la compusieron para Christian Castro fulano escúchate esta canción la compusieron para Ricky Martin porque muchas veces esas letras se escribían ya con un artista en mente claro claro para poder dar el feeling Emilio que es tremendo negociante le exigía a los compositores que escribieran con un artista en mente completamente y cuando se hiciera la producción que se hiciera con el sonido del artista completamente o sea el producto estaba casi listo nada más tenía que meterle la voz llave en mano casi ajá eso es sí te gustó listo los abogados de Emilio te van a mandar el contrato y tú me dices cuándo va a poner la voz yo me acuerdo que debía haber sido una época muy cool de estar entre esos artistas top notch que de por sí fue como una época de oro de la música latina tanto en Estados Unidos como en el resto de latinoamericanos totalmente o sea era jangueando Enrique Iglesias Ricky Martin Paulina Rubio David Bisbal Gloria Estefan en Miami con los compositores en Chor en Chor con la silla y la toalla para ir a la playa el tiburón el tiburón tú sabes que en la Florida los ataques de tiburones que suceden en el mundo es el mayor porcentaje que sucede hay un tema en Sudáfrica pero mira esto ha sido un episodio espectacularmente divertido definitivamente y bueno ¿qué tiempo duras ahí entonces? ahí duró tres años y Nicolás Tobar había compuesto una canción con Randy Barlow para Christian Castro y Randy es Asca Nicolás Tobar Nicolás Tobar es Asca Randy Barlow es BMI y él me dice mira Randy me está diciendo que en BMI él ha ganado como 60 mil dólares más que yo como compositor Randy tú me puedes dar lo estado de cuenta perfecto y yo hago un comparison y hago la tabla y veo por estado de donde había ganado más dinero como más y voy a Asca y le digo mira esto no puede ser o sea BMI tiene está pagando 68 mil dólares más en el mismo periodo que ustedes bueno ellos tienen una forma de pagar nosotros otra forma de pagar no es lo mismo tiene que hacer algo al respecto en ese momento el Senior Vice President de Asca era Randy Grimmett y yo lo subí lo escalé hasta la posición más alta ejecutiva que no era el CEO que podía llegar en esa parte y él me dijo lo único que te puedo hacer es compensarte con 18 mil dólares yo vi cuando Nicolás Tobar podía renunciar de Asca y fuimos a BMI para BMI y Asca cuál es el rol de ellos dentro de la industria de la música para ir juntándolo a diferentes puntos ah exacto o sea que son una empresa de son sociedad gestora del derecho de autor son empresas sin fines de lucro donde representan al autor y al editor de música para cuando estas canciones tengan difusión digas en la radio en la televisión y en conciertos se cobra una tarifa y ellos se encargan dependiendo de las tocadas que tengan en la radio de hacerle un pago de regalías trimestrales en ese momento en esta oportunidad ya la hacen mensual por la tecnología que hay y eso es a los autores compositores y a los editores de música que son las empresas que controlan y administran la propiedad intelectual yo no sé si eso es dominio público pero ¿qué porcentaje ganan a la gente que escriben y componen una canción? se sabe o son una mayoría pero se le ve como un rango si en ese entonces una canción en un disco compacto tú ganabas nueve centavos cada vez que se vendía un disco compacto y el disco costaba 20 dólares el disco al por mayor se vendía PPD que es el término que se utiliza Price per Distributor 9.99 8.99 si era una línea más barata hasta 11.99 y así mi mito tenía lo que tu veía en Retail Price que eran 13.99 14.99 hasta 19.99 era un 1% no como un 1 era 9 centavos 9 centavos por canción por canción por canción o sea si el álbum tenía 13 canciones y tú había escrito la 13 y tú había escrito la 13 ya tú tenía un 10% exacto un 10% más o menos un 1.27 o 1.21 un dólar 20 pero si tú vendes 10 millones de copias claro exacto o 9 centavos en 10 millones de copias también es buen dinero pero también el compositor gana por difusión cada vez que suena en la radio cada vez que tú la cantas en un concierto el compositor gana esa es una parte del negocio que era muy menospreciada ahora todo el mundo quiere ser parte de la canción completamente y que me imagino que con la difusión digital es más fácil tú traquear todo eso claro hay mucha falta de información todavía lo que es la metadata y bueno hice esa comparación la llevé a BMI y en ese momento la vicepresidenta de la parte latina Diane Almodóvar me dijo te quiero contratar yo no yo estoy bien yo no quiero necesito un director en Nueva York entrar en el mundo corporativo no 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 y era mi primera vez que yo iba a entrar en el mundo corporativo yo nunca trabajé o sea así era como independiente aún trabajando en Palm Pictures aún trabajando en Latino Music era muy muy independiente y este mundo corporativo burocrático yo no yo no quiero ir para allá y Durango eso fue 2004 al 2005 6 meses yo estaba en un momento zen de mi vida chanteando budismo y ella me convenció porque yo le dije si yo voy a Nueva York yo puedo hacer showcases yo puedo ayudar a los artistas latinos compositores latinos ella me dijo tiene carta abierta completamente y yo dije bueno déjame chequear y en febrero del 2005 fui a reunirme con Phil Graham que era Senior Vice President de VMI un norteamericano de Nashville y me encontré con una de las personas que sabe más de música en el mundo que nació de la capital pero de todo tipo de música y él dijo bueno tenemos una reunión de media hora yo viajé de Miami a tener esa reunión de media hora y me dijo que tú vas a hacer vamos a comer y esa comida y esa reunión de media hora se tornó en seis horas nosotros después del del almuerzo hablando de música yo dije ¿dónde firmo? no le digan que no a la comida sí y bueno y en marzo del 2005 decidí tomar la posición de Associate Director en VMI negociado o sea fue yo voy a hacer porque esa era la posición que estaba disponible y en la parte burocrática corporativa si esa es la que está disponible esa es la que te toca no pero un tipo con experiencia como yo yo no puedo ser Associate Director al año yo tengo que ser Director y a los dos años yo tengo que ser Senior Director negociado bajo contrato ahí está 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 los puntos y me fui para Nueva York de regreso a coger frío otra vez y a empujar la música latina de de artistas compositores y darle oportunidades verdaderamente genuina a estos nuevos talentos que estaban empezando y ahí empezaba también la nueva ola de la música urbana que estaba empezando o sea 2005 recuérdense que Gasolina señor 2004 entonces bueno y tú pasas ahí como de esa onda de Paulina Rubio y tal a esta nueva ola que que bueno todavía sigue y más o menos bastante viva la verdad que tanto cambia para ti el hecho de tu venir de una música un poquito más tradicional algo más atrevido yo sé que bueno a ti te gustaba el tema el jefe o sea que ese mundo urbano tú tampoco lo desconocías era más administrativo o sea más burocrático más corporativo y yo lidiaba con compositores daba la casualidad de que eran artistas pero aquí yo estaba en toda la música yo estaba desde jazz latino pop tropical urbano bolero balada completamente todo yo tenía el catálogo en mis manos de todos estos compositores que algunos eran completamente compositores y algunos eran artistas compositores pero entré también en una en un año donde el desarrollo de la música urbana era un desparpajero que había completamente a organizar a educar y a firmar y a firmar estos artistas como compositores entonces ahí y la trayectoria que yo tenía de haber trabajado con proyectos ilegales Sandy Papo ya conocía Latinoamérica completo de haber trabajado en en Palm Pictures en Latino Music o sea conocía parte de de las radios pero más intrínseco con Félix Cabrera de conciertos ya porque era productor de conciertos luego con Emilio en la parte de compositor tres años completamente dedicado a los compositores esto me permitió a mí tener te faltaron la chinola sí con la chinola aprendí a no volver a ser agricultor y a cobrar y me permitió a mí darle un empuje a la música latina y a firmar grandes artistas compositores a BMI entonces yo puedo decir en el logro de firmar como compositor a la sociedad gestora del derecho de autor Pitbull Prince Royce a los 17 años Don Omar Huisin y Yandel Plan B Tiny el compositor a Tiny lo firmé a los 15 años esto es como los peloteros y Tiny está rompiendo Nelly ¿qué Nelly? el arma secreta Nelly el arma secreta Nelly el arma secreta contra un sinnúmero de personas más ahí conocí a Techita ella estaba estudiando en Berkeley ahí firmé a los muchachos que conocí a uno de mis grandes amigos hoy en día mis socios mi compadre Alexi Brugal con un dúo llamado Taxi Amarillo en realidad era Cruz Monty en ese momento pero Alexi ¿tú cantabas o tocabas? no ah tú estabas gastando dinero grabando ahí y en realidad él fue porque yo lo llamé porque él quería renunciar y yo le dije pues yo tengo ven aquí se va a ir los dominicanos tenemos que apoyarnos y le di una muela de dos horas explicando el negocio y hoy somos los mejores amigos y socios en lo que es la Oreja Media Group buenísimo luego de BMI ¿hasta qué año tuvimos ahí en BMI y qué viene luego? en BMI yo duré ocho años de mi vida yo vi que llegué a un tope que ya no iba a crecer más fui también presidente de la fundación de BMI y ahí descubrí la parte filantrópica mía lo que me gustaba esa parte entonces dos años siendo Senior Vice President de la fundación dos años siendo presidente le pasé la batuta a otra señora que que ha manejado la fundación tremendo y un año siendo Associate Director un año siendo Director y seis años siendo Senior Director cuando vi que ya no podía crecer más ahí es que decido abandonar a BMI y asociarme con Alexis una empresa de distribución que él tenía ya por Iora y formar lo que es la Oreja Media Group ¿qué hace la Oreja Media Group? la Oreja Media Group es una empresa de distribución digital es híbrido es un sello discográfico y es asesor de marketing digital para artistas para artistas entonces y ya estamos en la actualidad porque es la empresa que bueno donde tú trabajas todos los días ¿verdad? ahí es que vamos ahí a Naco ¿a quiénes manejan ahora? ¿o qué le hacen? ¿a quién? no sé si podemos hacer un chiste name drop ahí claro claro podemos nuestro primer cliente fue Pavel Núñez después de ahí nuestra cartera de artista incluye Zacarías Ferreira incluye Pavel Núñez Ilegales Fernando Villalona Miriam Cruz Manny Cruz Milly Quesada Peña Suazo o Banda Gorda Quinito Méndez un signo Techi Techi se pido porque con Techi sí es más como 360 no es solamente distribución digital sino también management manejo sí manejo ok exacto ya sabemos si queremos un ticket de Techi hay que llamar exacto a mí 14 de octubre vale saluda a Techi en el Hard Rock en el Hard Rock aquí tenemos un concierto sí no que lo oímos cantando y está en Gris también pero no sea tan tímido donde venden la taquilla las taquillas están en WEPA Tickets 14 de octubre y también está participando en Gris 21, 22, 23 y 24 de septiembre en el Teatro Nacional pero buenísimo que casualmente en el premio en la premiación de Best of the Hour y de la revista Mercado coincidimos con ella correcto y la escuchamos cantando un poquito como un sketch y la verdad que muy cool muy cool no y tuvimos el jam session después con ella fue una experiencia muy divertida esa esa fue como la primera experiencia ahí como medio artística se acabó el show y nosotros nos metimos un cuartí que estaba Pavel tocando ahí acústico Techi cantando Carlos Sánchez haciendo chistes no lo creímos ahí como por un ratico yo siento que me va a llegar el helicóptero y nosotros siendo pesados me están echando vaina pues yo no pude para que sepa yo probé mis chistes con Carlos Sánchez exacto oye fue muy cool yo me sentí como mini Pamela para darle su shout out también oye la verdad que este episodio ha sido espectacular yo te conocí cuando entraste hoy ahí y ha sido súper interesante hemos conocido una industria que no conocíamos para nada yo creo que poca gente mucha gente la consume poca gente la conoce la verdad y la verdad la verdad que ha sido súper interesante ojalá que este episodio lo escuchen muchas personas que estén en ese trayecto musical desde cualquier punto ya sea que sea artista que sea productor que sea manager o que quiera ser manager por ahí seguro va a venir un amigo de un artista que quiere ser el manager de él y pueda escucharlo y pueda nutrirse de esto pero definitivamente ha sido un thrill yo estaba como súper atento también es que se nos cayó la cédula todito porque aquí estábamos hablando de la época de oro o sea ¿cuál era el grito insignia de Sandy Papo? esto es Sandy Papo esto es Sandy Papo y después Papo con la introducción voy a buscar algo ahí para regalar lo que yo voy a buscar es la canción la canción que fue como en memoria del fallecido de Papo de Sandy a Papo yo no sé a mí me encantaba yo no sé Vuelve se llama Vuelve sí sí el video era interesante también qué cool de verdad que sí de verdad que yo te doy la gracia por haber venido porque ha sido un episodio que yo no sabía qué esperar y me encantó sí lo que la gente tiene que yo creo que entender que esto es un negocio que genera mucho dinero este es el consejo para David sí no podemos seguir hablando en realidad de negocios en República Dominicana no hay forma todavía de medir porque faltan que las multinacionales se integren aquí que todas estas plataformas que hay abran oficinas aquí y tú no ves posible eso que algún día llegue un Universal un Sony aquí un Warner no sé si siguen ellos claro claro shameless plug te voy a decir de Dominicana Music Week verdad que es un mercado de música que nosotros hicimos en abril de este año va a ser el año que viene también en abril del año que viene estamos invitados ya que es para invitados tienen que ir para allá y hacer podcast de allá y eso vamos arriba y más que puede estar la gente de YouTube por ahí no y entrevistamos el jefe de Sony una cosa así de Spotify para que sepa Spotify estamos arriba aprovecha ahora entonces República Dominicana esta media isla de 12 millones de habitantes y 4 de haitianos de nuestra mitad hermana produce mucha música y por muchos años ha producido salsa merengue bachata y música urbana porque los urbanos creen que ellos están haciendo música urbana ahora pero nosotros hacíamos música urbana en 1990 entonces y también hay una creciente como de música alternativa es un poquito indie que está muy cool muy cool mucho muchacho chulo y fuera chulísimo poder le tompe un escándalo solo fernández aperísimo yellow outlet de santiago o sea hay un sinnúmero de artistas entonces tenemos que empezar a medir lo que genera el negocio de la música para que en verdad no lo vean como algo ah no eso es lo que es artista por amor al arte por amor al arte o sea nosotros hicimos un estudio que medimos hasta el 2020 2018 2019 2020 y en ese momento con lo que información que podíamos tener y el acceso que podíamos tener la música dominicana genera aproximadamente 50 millones de dólares al año señores aquí internamente o fuera porque no podemos medir aquí o sea por ejemplo Huepatica no nos dio información de todos los tickets que vende no y la cantidad de por ejemplo de contratación en discotecas aquí no y hasta fiesta privada mi hijo es demasiado difícil me di la grasa el centro cultural de España hizo el mapeo de la música aquí y nosotros le sumamos a ese estudio completamente la parte financiera de lo que genera la sociedad gestora del derecho de autor es Gacedon aquí le sumamos lo que genera Sodimpro que es la sociedad gestora del derecho fonográfico y artístico e intérprete le sumamos aproximadamente lo que generan los artistas por géneros tropical salsa merengue bachata urbano esos años que pudimos ver y pudimos hacer todas estas investigaciones con YouTube con Spotify con Apple Music y eso para poder tener más o menos una cifra de lo que genera la música dominicana fuera de aquí y yo creo que lo interesante no sé si ahorita le llega a quienes si pudieran dar data que si la tienen lo interesante de tener esa data a mano es que es muy probable que venga mucho más inversión con la data a mano es decir yo no voy a poner un estudio de 5 millones de dólares de 10 millones de dólares si yo ni siquiera sé cuánto me va a dejar ni cuánto de qué tamaño cuánto está dejando hoy cuánto está dejando hoy entonces fuera interesante de que esa data de que esa data se brinde en busca de que oye ata nueva infraestructura instalaciones para los conciertos si esa data está disponible yo sé cuánto yo puedo generar nosotros y cuando digo nosotros es mi socio Alexis Frugal y yo en el mes de febrero en la ciudad de Santo Domingo nada más Santo Domingo en ese mes sucedieron 42 conciertos señores no contamos Puerto Plata Santiago San Francisco La Romana Punta Cana 42 era compadre 42 conciertos que ojo fuera de la ciudad se toca mucho claro porque uno escucha los artistas yo hice 10 fiestas esta semana y hay 3 nada más en la capital el reto es y no contamos discotecas tú entiendes estos eran los venues que hay y también tenemos una deficiencia en lugares de hacer conciertos aquí porque o es muy grande o es muy pequeño no hay un happy medium no hay un happy medium del crecimiento que todo artista necesita o sea presentarse en una discoteca presentarse en un venue pequeño jarro café 500 gente abrirlo completo 1000 personas 2000 3000 5000 o sea cuál es el rango que no hace falta a nivel de capacidad de todo lo que está entre 1000 a 10.000 todo hace falta bueno ya saben el que quiera hacer un teatro porque ojo esto no es solamente para la música o sea tú puedes hacer teatro valga la redundancia tú puedes stand up comedy hay un montón de cosas que se pueden hacer hasta show de niños lo que fuese y volviendo a lo que hablábamos al principio de conocer tu audiencia conocer tu target y entender también toda la parte de mercadeo señores nosotros somos una de las ciudades o una percepción no tengo data dura pero nosotros somos de las ciudades de Latinoamérica donde más artistas están viniendo o sea obviamente tú tienes un Argentina un México etcétera pero te lo digo porque me ha sorprendido por ejemplo tuve una tomé una decisión impulsiva esta tarde hace como dos horas antes de venir para acá y compré una taquilla para Ricky Martin entonces mañana voy para Ricky Martin pero hoy salieron también los precios del concierto del Tom John señores 50 mil pesos la taquilla más barata del Tom John pero el Tom John no está bien pero para allá voy es que esto es un mercado donde ya hay una diversidad de poder adquisitivo donde tú te puedes dar el lujo de traer al Tom John y cobrar mil dólares en la entrada pero cuánto cuesta y ya ve el Tom John donde sea para allá voy entonces ya tú estás trayendo para acá ese negocio que usualmente uno se montaba en un avión para allá ver a su artista favorito pero Coldplay dos días señores lleno 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 cumplí mira yo fui a Coldplay en Chicago una locura una locura me está diciendo Diana por ahí que su mamá que es fanática de Peso Pesado y Diana es nuestra productora aquí que es fanática de Techi también aunque sea una gorra le sale a la mamá de Dios un saludo a Doña Sioma a Doña Sioma la última canción de Techita de To el merenguito el merengue el merengue entonces eso sucedió a cortilla de una canción que hicimos junto con su papá en merengue la rosa blanca una canción de navidad y ella le picó como esa parte de de la música tropical y de lo que lleve en su ADN porque Carlos Alfredo uno de los showmen y merengueros compositores dominicanos y eso yo tengo una nota bien bonita cuando Techi estudiaba en Berklee ella la llevó un amigo de nosotros allá no tú tienes que ir a conocer el tipo duro de VMI y eso y cuando va y me enseña unas composiciones ahí estaban horribles ella sabe porque hay una mitad yo le digo bueno tú tienes que seguir componiendo para que te vayas desarrollando y si puedes componer con otras personas también mira ahora mira ahora la verdad que ha sido un tolete de episodios nosotros como costumbre al cerrar el episodio nosotros le pedimos al invitado dos cosas uno es un consejo y dos es ya sea una película o una serie o un libro preferiblemente que recomiende que tenga que ver con esto incluso en la película no sé si bueno ahorita es muy chipe porque este es pro pero yo vi una serie muy cool que se llama Daisy Jones and the Six está en Amazon Prime muy cool que es una banda que se pega y como toda la lucha que pasan para poder pegar así y demás pero entonces el consejo el consejo yo quiero que sea dirigido a aquellos jóvenes que quieran incursionar en la música que tú les recomendarías en esta época que es muy diferente a la época en la cual tú comenzaste pero yo sé que hay esencia por ahí que se puede rescatar aparte de que tú conoces la música de hoy en día bueno toda la información hay mucha información que no es la correcta pero hay mucha información en el internet que estudien o sea que aprendan sobre los pasos que tienen que dar de cómo si es compositor o cantautor ser parte de una sociedad gestora de autor cuál es cuál es la gestión que tiene que hacer un manager o sea el equipo que lo va a rodear que no se dejen llevar solamente por la pasión sino que tienen que tener un equipo de personas y los principales son un buen abogado del negocio del entretenimiento una persona que esté a su lado que sí puede ser su hermano puede ser su amigo pero que conozca del negocio o sea que se interese conocer del negocio y que se interese de hacer un network porque este negocio funciona mucho de yo conozco a quién para levantar ese teléfono y llamar saber lo que puede generar su música para que no firme sus derechos por cero dólar o sea educación 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 rodearte de buenas personas y que este trabajo cuesta dinero señor o sea que tal vez te lo va a hacer gratis pero tiene que saber que en el futuro tiene que ser remunerado esa persona completamente entonces un buen equipo y persona en la que tú confías para que te enseñen cómo es el negocio completamente yo quiero agregar algo cuáles son cinco preguntas que un artista le tiene que preguntar a un posible manager que no pueden fallar en el momento de esa entrevista a que más ropa se la vas a hacer sí número uno a quién tú conoces en la industria el know who el know who o sea how big is your network so I can know how much are you worth cuánta persona tú conoces para yo saber cuánto tú vales completamente qué artistas ha manejado esas dos sabes de mercadeo branding y creativo tres la cuarta sería la parte de educación o sea eres administrador de empresas eres mercadólogo cuál es tu background completamente y última si tú escuchaste la música tú serías fanático mío esa está buena esa última oye qué buena pregunta Javier y los artistas ya tienen un chivo ahí que pueden salgarle provecho hay un libro hay una película o algo que a ti te guste que tiene más o menos que ver como con esto que alguien pueda como conocer un poquito más un website o inspirarse porque si hay una película sí hay un libro que yo aprendí bastante Daniel Passman This Business of Music y uno de William Krasilovsky todo lo que tú debes saber sobre el negocio de la música ahí te lo detalles es un libro como de 1400 páginas es un textbook es un textbook pero que tú aprendes completamente completamente todo o si no casi todos los websites de estas organizaciones multinacionales sellos discográficos ¿verdad? Sony Universal dicen lo que ellos hacen estudia de ASCA BMI SASEM en Francia que son las organizaciones gestoras del derecho de autor dicen lo que ellos hacen métete ahí SoundExchange Sodimpro dicen lo que ellos hacen ¿te entiendes? o tú puedes googlear ¿qué debe de hacer un artista para estar en el negocio de la música? y te sale completamente ahí entonces es eso otro yo siempre tengo un dicho y este es otro consejo el día que el manager trabaje más que el artista se jodió el artista siempre tiene que trabajar más que el manager siempre tiene que trabajar más que el manager porque nosotros guiamos la carrera del artista pero el artista tiene que saber dónde quiere ir y dónde quiere llegar nosotros le hacemos el camino y si yo deseo el triunfo más que tú no va a suceder el que tiene que querer el triunfo eres tú completamente los artistas que creen que se les va a servir en bandeja de plata no triunfan nunca nunca van a triunfar tienen que ser unos ardos trabajadores perseverantes que si no sucede ahora sucede mañana o sea a mí se me abrió la puerta como yo te dije al principio dos años con un disco debajo del brazo yo tocaba una puerta y me la cerraban tocaba diez yo tocaba diez puertas y me la cerraban tocaba cien yo se me cerraban cien y tocaba mil completamente entonces perseverancia y educación yo creo que es bastante cualidades que tiene que tener un artista o un manager que decida ser manager o un productor que decida ser productor que tiene que tener en este negocio un negocio muy mal agradecido muchas veces y es por la falta de conocimiento porque no saben yo siempre decía también cuando estaba en VMI tú tienes que mirar una canción de la parte sentimental que vale cero porque tú no le puedes poner un valor pero le tiene que ver en la parte monetaria que vale un millón de dólares ahora tú estás dispuesto a darle de ese millón de dólares a otra persona ¿qué va a hacer esa persona para que eso ese sentimiento tuyo se convierta en un millón de dólares? buenísimo no se diga más yo siento que me voy a filmar a Spotify señor muchísimas gracias por estar con nosotros si hay un cine con nosotros de verdad que para nosotros es un honor yo sé que este es un episodio que mucha gente va a aprender y siento que este es un episodio muy nicho para la gente y como que van a ver como un par de mamás de padres que van a traer mira mi hijo tú que estás inventando por lo menos escucha eso lo siento así Poppy de verdad que muchísimas gracias por habernos acompañado la verdad que no esperaba no sabía que esperar y definitivamente me voy súper contento y aprendí un montón de música yo siento que hay que poner como música al final Diana hazte algo Diana gánate la gorra yo iba a decir que cerrara con queje yo no podemos hacerle un whitelisting a este episodio y poner la música el jingle de nosotros que lo ponga más alto algo tiene que pasar ah pero mira le queda hacer el whitelisting de los ilegales podemos cerrar con las morenas esa no esa es de BMG pero el chucuchas el chucuchas bueno señor muchísimas gracias no estamos después yo lo digo nada señores recuerden seguirnos a través de Spotify a través de Apple Podcast y a través de YouTube denle a ese botón de suscribir activar la campanita para saber cada vez que sale un nuevo episodio señores muchísimas gracias gracias suscribanse a Spotify para que no firme Spotify también o YouTube no cualquiera o YouTube let the games begin muchísimas gracias a todo el equipo detrás de Cámara Casa que esto sea posible y a los patrocinadores otra vez muchísimas gracias por hacer esto posible Poppy un placer y muchísimas gracias y a Alexi también señores nos vemos en la próxima bye bye AWS